Música Aquí comienza el último coto con José Luis Gómez, el viejo cazador. Música Muy buenas, amigas y amigos del último coto. Un día más con ustedes. Para hablar de caza, como les dije la semana pasada, lo primero pedirles disculpas porque en el programa de la semana pasada que tuvimos al consejero hubo el fallo este de la voz, pero son cuestiones técnicas, cuestiones de los postes repetidores, pero ya les mandé a todos un aviso, un mensaje que ya estaba solucionado totalmente. O sea, que disculparnos porque estas son las cosas de las nuevas técnicas. Y como les dije, que hoy iba a estar el presidente de la Federación Española, don Nacho Valle, y a la vez de la cántabra. Bueno, pues muchas veces, no era primero, a Guillermo ya sabéis que le traía cuando no tenía el cargo que tiene, siempre le llamabas y siempre tenía un rato para venir. Con Nacho, pues lo mismo, siempre que le llamabas decía, oye, dímelo con tiempo, pero ahora es más difícil. Es más difícil, como me dijo él, cuando quieras llámame, pero dame tiempo y avísame con tiempo porque el hombre está a caballo entre Santander y Madrid. Para solucionar, pues todos los temas que trae la caza, que no son pocos, poco a poco. Nacho, muy buenas. Buenas tardes, José Luis. Agradecerte, pues bueno, que hayas acá un rato porque me estabas diciendo ahora que un poco de prisa, que tenías que marchar para Madrid rápidamente otra vez. Sí, este es mi sino ahora. Este es, sí, verdad. Entre Santander y Madrid, Madrid y Santander me paso el día en la carretera. Oye, antes de empezar a hablar, porque lo primero que vamos a hablar es del campeonato regional que se celebró hace una semana, ¿no? Pero cuéntame un poquitín, ¿qué tal por Madrid? ¿Qué tal tu nuevo cargo? Bueno, bien, la verdad es que bien. Es una faceta nueva. Yo voy a estar siempre en la Federación Española, pero bueno, nunca había ocupado un cargo de tanta responsabilidad. Y es una faceta nueva porque ves que los problemas que hay en España, no solamente los hay en España, también los hay en Europa. En Europa, ¿no? Ya sabes que nos hemos integrado en la FACE, y es en la gestión de la FACE, y es un tema que tenía pendiente hace muchos años. Y hemos ido a Europa, hemos estado en Bruselas ya un par de veces, y te das cuenta que, bueno, que los problemas de España son en los libros de Francia, de Alemania, de Dinamarca, de Suecia o de Grecia. Que estos problemas de la caza están ya integrados en toda Europa. En toda Europa. Y más que en ningún sitio, que te lo diré luego, en Inglaterra. En Inglaterra, cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, la verdad es que cuando vas allí te darás cuenta de que, bueno, España es un país importante en tema de caza, ¿no? El más importante, igual que mejor lo lleva la gestión, es Francia. Francia es una federación muy potente, Francia es una federación que estamos hablando de una federación que maneja presupuestos de más de 20 millones de euros. Pero, claro, es que en Francia es obligatorio estar federal. Ahí no hay otro día, o estás federal o no estás federal. Es decir, no puedes estar no federal. Hablando de federal, el otro día una discusión, bueno, una discusión amena he tenido con uno. ¿Verdad que en Cantabria no es obligatorio estar federal? Es recomendable. No es obligatorio, no es nunca obligatorio, obligatorio no es nada. Porque en todos los deportivos te obligan a federarte, ¿eh? Sí, sí, no, es que si estás en un grupo deportivo. Ya, de niño. Si estás en un grupo deportivo, estás en un grupo deportivo, está claro, estás en un grupo deportivo. Pero es que yo hoy día, hoy día, de verdad, José Luis, yo el otro día lo hablaba en un programa de televisión también, en Nacional. Es que no entiendo ese debate hoy día. Hoy día, con los problemas que tiene la caza, tiene que haber una organización fuerte que nos defienda. Y nos guste o no nos guste, la única organización fuerte ahora mismo y estructurada en España, bueno, en España y en Europa, porque siempre son las federaciones de caza. Las que pueden defender al cazador son las federaciones de caza. Que además son entes democráticos, que se eligen cada cuatro años, mira, que había ahora, no nos gustó y se eligió otro chaval, Ángel. Es decir, que no es inamovible estar allí un presidente. Efectivamente. Y después es que, yo no entiendo este debate, es decir, que lo que está ahora mismo en cuestión es la caza como tal, la actividad cinegética. Y que un señor esté todavía pendiente de que si me federo o no me federo, a mí me parece absurdo, me parece ridículo. El otro día lo hablaba, tuve una reunión con el consejero, con Guillermo Blanco, y se lo hablaba, claro. Estuvo aquí la semana pasada. Sí, que estuvo aquí, efectivamente. Y yo hablaba con él, digo, es que no hay leyes para federados y no para federados. Todo el trabajo que hace la federación, la federación española, la cántara, la extremeña que está haciendo trabajo, la andaluza. Es para todos. Es para todos. Es para todos. Y el gasto le soporta unos pocos. Unos pocos. El 50% de los cazadores están federados y el 50% de los cazadores no están federados. A nivel nacional, ¿eh? En Cantabria tenemos, estamos en un 85% prácticamente de cazadores federados. Aquí da gusto. Pero a nivel nacional tenemos ese problema. ¿Pero por qué? ¿Por qué se apega, Nacho, a decir? Yo creo que son hasta casi, casi temas particulares, ¿no? Federarse. Sí, me gusta de saltar las particulares. ¿Verdad? Es el, no estoy de sin gracia, los españoles somos así. Va a estar que te haya suave para que tú digas arre. Ya. Pero en Francia nadie lo cuestiona. Claro, pero es que en Francia estás viendo una federación que va a Bruselas y lleva tres, tres, el presidente, el gerente y un científico. Pero el científico es de prestigio. Y es que nosotros vamos, voy yo y casi, casi, con la tienda de campaña para poder dormir en Bruselas en un parque. ¿Ah, sí? Claro, porque los medios nuestros son muy, muy limitados. Entonces, cuando hemos entrado en Bruselas, el presupuesto es muy pequeño, que tenemos en la española, y hemos tenido que recortar otros sitios. Ya. Y recortamos viajes, gastos, comidas, campeonatos, recortamos otros sitios. ¿Por qué no hay más? Así que es la envidia que te dan un poco, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, un tema que, hoy día nosotros nos pasamos en cuatro pilares. Defensa de la caza como actividad, el tema científico, la comunicación que es importantísima. Si la comunicación es importantísima hoy día, nosotros hemos reforzado el Departamento de Comunicación en Madrid con dos personas. Somos cuatro y dos son de comunicación, fíjate. Somos cuatro y dos de comunicación. Ah, muy bien. Y luego, la juventud, la integración de los jóvenes en la caza, que nadie tiene la solución. Pero esos son los problemas de Europa también, ¿eh? Claro, cuando hablamos de temas científicos, es decir, claro, para ti es que tienes dinero. No tienes dinero o no tienes ciencia. Sí, sí, los estudios valen dinero. Valen dinero. Claro. Porque, oye, la gente come de ello. Claro, ya no vale decir, es que hay muchas lagunejas, ¿no? Es que hay que demostrar que hay muchas lagunejas. Sentíamos. Y si no hay ello que viene, no lo obtuvirán. Claro. Es que hay muchas sordas, ¿no? No, no, hay que demostrar que hay muchas sordas. Es decir, nosotros tenemos que demostrar que tenemos caza, que hacemos una caza sostenible, que protegemos la biodiversidad. Es decir, es que nosotros somos... No somos ecologistas. Eso, bueno, eso era antes, hace 20 años que no había estos problemas. Hoy día tienes que demostrar con hechos que hay ese problema y que tú tenemos información suficiente para contrastarlos, ¿no? Después vamos a hablar de ellos. Me dice un amigo de Tarragona, seguidor de este programa, Joan, un saludo a ti, y a María José, y cómo no, y a esa niña tan guapa que se llama María. Me dice, voy a ver si lo recuerdo, lo tengo aquí en el teléfono, ¿por qué en una comunidad de España las únicas que se les está prohibido a entrar y cazar es a Cantabria y a Cataluña? ¿Sabías algo? ¿Cómo que se les ha prohibido a Cataluña? No pueden, prohibido totalmente, Cantabria, cazadores, cántabros y catalanes entrar a cazar. Porque, déjame ver, porque lo tengo aquí. No, no le doy un caso. Pues bueno, él me lo ha mandado, ¿eh? Dice que, porque él sabía que venía, si él te lo preguntaría. Perdonad un momentín, porque esto es un tema importante, ¿eh? Mira, aquí está. Mira. En la Comunidad Valenciana. Míralo, porque eso es una cosa que tenía yo ganas de decírtelo. A ver, no es que, hombre, no es que te impidan entrar a cazar. No te va la licencia de Cantabria para sacar la licencia de la Comunidad Valenciana. Porque nosotros tenemos examen de cazador. Pero no vale para cazar ni pedir tampoco a la de Castilla de León, ¿eh? Ni a la de Asturias. Déjame un poquitín la gafa. Claro, claro. Igual lo hemos entendido mal. Lo habéis entendido mal, hombre. Si nunca ha tenido licencia de la Comunidad Valenciana, envíe fotocopia a una licencia de caza anterior a junio de 2015, cualquier comunidad autónoma, excepto... Excepto Cantabria y Cataluña. Sí. Claro, porque Cantabria no tiene examen de cazador y Cataluña igual tampoco, no lo sé seguro, pero igual tampoco lo tiene. Entonces, claro, si yo tengo examen de cazador y yo estoy de examen de cazador, no vale la trampa de decir, oye, yo tengo en Cantabria y yo comienzo con la Valenciana. Pero eso pasa aquí y pasa en Castilla de León también, ¿eh? También. Y pasa en Asturias, claro. Si tú no has tenido... Si tú no quieres sacar una licencia de una comunidad que tiene examen, tienes que presentar una licencia de otra comunidad, si no quieres hacer el examen de otra comunidad, que tenga examen. Ah, o sea, tengo que estar federado o sacar la licencia en otra comunidad que haya hecho el examen. Que haya hecho el examen, claro, para comprobar que has pasado la prueba. Bueno, si no, claro, sería un coladero esto. Joan, eso es, la verdad es que también es una cosa casi casi insentido, ¿no? Pero bueno, así funciona este santo país. No sé si por suerte o por desgracia, pero bueno. Vamos a hablar del campeonato que se celebró el otro día, el regional. Vamos a ver, Alfonso, si nos pone las imágenes ahí. Yo creo que me contaba el ganador, José Cobo, ahí los tenemos, ahí tenemos las imágenes. Que bueno, yo ese terreno lo conocía, estuve ahí en una cacería una vez hace muchos años, duro de por sí, duro de por sí. Hablaba yo con Cobo hoy, que efectivamente, porque ha habido gente, y coño, ¿por qué no se ha hecho en lo de Salinas y tal? Y es verdad las explicaciones que me daba este hombre. Pues bueno, que un campeonato regional, pues bueno, no es un campeonato de sociedades y tal. Tiene que tener ciertas dificultades, porque el representante que vaya a las autonómicas, a la española, a las semifinales, y después posiblemente a la final, pues hombre, tiene que ir una persona ya un poco capacitada y un poco preparada, porque un campeonato regional, yo creo que no es válido hacer en un plau. En un plau llano, ¿no? No, no, pero la verdad es que el terreno era muy difícil, era complicado el terreno, ¿eh? Es que para hacer un campeonato regional tenía que ser así, Nacho, con ciertas dificultades. Sí, pero el problema es que este campeonato lo hacemos para ir luego a un campeonato de España de Perdiz. De Perdiz, sí, sí. Claro, los terrenos de aquí no tienen nada que ver... Efectivamente, no, bueno, es que no hay más. Bueno, antiguamente lo hacíamos en Rilos, en la Reserva del Saja, hace muchos años ya, y bueno, era lo más parecido que teníamos a Castilla. Sí, cuando lo hacíamos en Pozazal. Cuando lo hacíamos en Pozazal, era lo más parecido que había a Castilla. Lo más que ahora no los tenemos, y claro, entonces hay que hacerlo donde se pueda, donde las sociedades quieran colaborar. En este caso, la sociedad de Callón y la sociedad de Penagos, del Mirlo... Mira, hoy estamos preguntando, ¿dónde era la sociedad del Mirlo? Que nadie sabía, yo no me recuerdo. A ver, es en Penagos. Sí, es la que pega con Callón, hemos hecho en los dos cotos. Nos han dejado en los cotos y hemos hecho allí. Pero claro, también, es verdad que era dificultoso para todos, para todos iguales. Efectivamente. O sea, ahí no había trampa y cartón. Hay también el saber cazar y el saber buscar la caza y la preparación física, sobre todo. Ahí la preparación física ha influido mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos los que han quedado los primeros son gente que físicamente... Los conozco, los conozco a los tres. De hecho, mira las perdices que se han soltado y las que se han matado, que se han quedado un montón de... Se han matado... Se ha quedado un 70% de perdices, ¿eh? Un 60% prácticamente, sí. Sí, sí, sí. También se han fallado muchas, ¿eh? Ah, también se han fallado. Hombre, claro. Porque si no contamos las que no fallan. Claro, claro. Es que la gente... ¿Qué pasa? Para que las las laderas tan potentes, tan fuertes... Claro, tú ves que la perdida no la aprovechas, porque la que tiras arriba... Baja para abajo y despídete. Claro, en un terreno más llano o menos... O como laderas, pues ya sabes. Vales una perdiz y si no la aprovechas tú, la aprovecha otro cazador. Sí, sí. Y bueno... Pero bueno... Un buen día de caza, pues, ¿no? Un buen día de caza y me gustó mucho que hay mucha gente nueva. Es decir, que hay renovación, que los campeonatos... Pues sigue interesando a la gente todavía de las sociedades. Yo creo que sí, los campeonatos de las sociedades siguen interesando y las sociedades hacen... Todas las sociedades hacen un buen trabajo para mandar unos representantes... Y bueno, después lo de siempre, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Hombre, ya sabes que... Pero aquí no hay... Es decir, siempre al final... Siempre están los mismos. Entre los cinco primeros... Sí, sí. Siempre están los mismos. Kogo es un gran campeón, un gran deportista, lo ha demostrado muchas veces. Marcos es un chaval nuevo que ha venido joven, que bueno, pues también tiene... Ya despuntado por alguna otra competición. Fernando, Chechu... Es decir, David Lavín, hay chavales que siempre están por ahí, ¿no? Sí, en el menos uno ha sido igual era este que ha quedado el segundo, Iglesias. Iglesias también. Conozco a toda su familia, de Pila, pues le conozco perfectamente. Pues digo que hay gente que... Y luego está Mario Muriadas y toda esa gente que siguen estando ahí, bueno, que cualquiera de ellos, en un momento determinado, pueden ganar un campeonato. Bien. Van tres este año, ¿no?, representando a Cantabria. Bueno, van dos, pero bueno, Cobo va porque, como sabía que había hecho podio en la final del año pasado... Estaba clasificado directamente. Tiene puesto para ir, sí. Bien, pues oye, pues nada más que desde aquí a los tres representantes, a José Cobo, a Iglesias, ya este... Marcos. A Marcos. Desearos toda la suerte del mundo y ojalá, ojalá. Seguro que el buen papel le vais a hacer, pero el buen papel ya le vais a hacer porque sois cazadores. Y eso es un orgullo para vosotros, ser cazadores. Y yo lo que quería hacer un llamamiento, José Luis, es a las mujeres, porque solo tenemos una representante que es María Luisa, pero claro, usted puede hacer un campeonato de Cantabria, de femenino, porque solo hay una. Y para que haya competición, por lo menos tiene que haber tres, mínimo de tres, claro. Para que haya competición, cuando la palabra lo dice, competición, ¿no?, compites contra alguien. Claro, pero solamente hay una representante, y usted puede hacer un campeonato femenino, por lo menos que ya, a ver si se animan un par de ellas más y podemos celebrar un campeonato femenino. Por lo menos otra hay, otra hay que caza, otra chica, yo creo que de Camargo, por ahí, que siempre le acompaña al padre o... Pero no viene a los campeonatos, no viene a los campeonatos. Luisa, claro, Luisa ya tiene una experiencia enorme, ¿no?, y además es su, aparte de lo gran aficionada que es, una persona integrada totalmente en el mundo de la caza, ¿no? Sí, pero es una pena que... Que nada más que haya una. Claro, que solamente haya una, y digáis que... Y digas, como decía otro día, pero es que no hay campeonato regional femenino, porque no hay con quien competir. Si hubiese dos, tres, bueno, por lo menos habría un campeonato, quizá, mini campeonato. Sí, aunque sería un poco descafeinado, ¿verdad? Pero bueno, pero por lo menos le daría su opción, ¿no? Claro. Ella compite con los hombres, pero claro, hombre, efectivamente, en unos campos tan físicos como estos, que hace falta unas facultades físicas importantes, ella ha hecho un papel digno, cuando van a perder, ha estado luchando hasta tarde... Es que Luisa no te creas que es cualquier cosa andando, ¿eh? Que la toma se perfecta. Que era bien y... Y era bien. Hombre, tenía, tuvo un maestro, ¿eh? Tuvo un maestro. Tuvo un maestro. Yo muy recordado, muy recordado Manolín, porque ya sabes que fundó con nosotros también la Sociedad de Veteranos, un hombre integrado, participando en todo, un hombre, bueno, un hombre que daba ánimos a todos, un hombre que siempre, pues a todos se les echan falta, ¿no? Pero a Manolo Preciado, ¿qué? No le te han faltado a Manolo. La Unión, que bueno, era un hombre genial. Y Luisa también, desde aquí Luisa, ya sabes que te quiero un montón y siempre, sé además que este programa le cuelgas en Facebook, le tienes informatizado por toda España, ¿no? Y también pertenece a la Sociedad de Veteranos, aunque por su trabajo casi, casi no puede. Por eso digo que vamos a hacer un llamamiento para que las otras mujeres que hay que se animen, que no pasa nada, que nadie... También se puede decir una cosa, si no, ya sabes hoy, ya sabes cómo está. Oye, pues podemos agradecer un día una suelta en Petit Comité, que vayan ellas y que... No, y si no, pues algún, aunque sea algún chaval de estos jóvenes, vestirle de mujer, aunque sea para que digan también, también, también hay mujeres, no vestirles un poquitín. Bueno... No, no, pero es una pena, es una pena que aquí ya sabemos que tenemos duro, que no es como el sur, pero bueno, si hay alguna chavala que lo practique, pues hombre, mira, el tema deportivo es muy bonito, porque luego van a los campeonatos de España, se las mandan, se conocen gente nueva, cambian impresiones, hay otro mundo, hay otro tipo de casa fuera de aquí, y los campeonatos valen mucho para eso, José Luis. Yo creo que son un poco reacias también, ¿verdad? Porque no están integradas en este leno, que es en el mundo de la escuela. Las cuesta, sí, las cuesta, pero bueno. Y sobre todo chicas jóvenes, ¿no?, que empiezan ahora, pero... Y sin embargo, mira, tú lo conoces perfectamente, en Casa Mayor hay un montón de mujeres, de Monteras, sí, de Monteras. Monteras y de Puesto, y un montón, no sé las que habrá en total mujeres cazadoras, pero hay unas cuantas, ¿eh? Oye, yo te quería decir una cosa, ya sabes, como bien decías al principio, pues bueno, pues el trabajo que os está llevando la defensa de la caza en todos los países, ¿no?, ahora mismo en la Comunidad Europea, ¿no? Tú te crees, Nacho, se ha echado el resto, se ha echado el resto, las federaciones, la Mesa Nacional de la Caza, incluso la propia Federación Española, ha echado el resto por defender todo lo que había de defender en contra de toda esta gente que viene tirándonos piedras y además sin respeto a ninguno, como son estos grupos antisuazos. Las federaciones han echado el resto para... Las federaciones autonómicas están haciendo un trabajo... No es ninguna crítica, es una pregunta, ¿eh? No, 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 está haciendo un trabajo que no lo podéis ni imaginar. El problema que tienen las federaciones autonómicas, lo hemos dicho antes, y no es por repetirlo, porque hace el padre que estás siempre pidiendo, no, es la falta de medios, la falta de medios y la falta de profesionalización. Es decir, se echa de esto, pero claro, a veces no llegas, no llegas porque tienes una persona que oye, que vive de su trabajo y tal, y luego los trabajadores que tienes en la federación pues son limitados, tienes un número, pues tienes un número grande, quieres contratar a un técnico y no llegas, quieres contratar un medio... Hoy día es importante, lo hemos dicho antes, la comunicación, fíjate, es un tema que antes usaba mucha importancia, pero hoy día el tema de comunicación es importantísimo, porque los grupos ecologistas, sobre todo radicales, grupos animalistas, estos grupos ahora que hay, veganistas, joder, ellos siempre, si tú te fijas, ¿dónde están ellos siempre posicionados? Si luego, el otro día hicieron una manifestación o una concentración en el Ayuntamiento de Santander, fueron cuatro, eran 40, pero claro, tú los ves en las redes sociales y parece que son 400.000 o 4 millones de personas. Es curiosísimo, porque lo que estabas diciendo, que tenéis unos medios, pues un poco limitados, ¿no? O sea, casi, casi, pues bueno, pues como tú dices, que vais a Bruselas y casi tienes para poder dormir en una tienda de campaña, ¿no? Y es lo contrario a estos grupos, porque estos grupos están financiados. Claro. Están financiados. Entonces, ese dinero que les entra, que es triste, es triste y no te creas que es poco, y no te creas que es poco, lo gastan en esto, en manifestaciones, en esto, en lo otro, en lo otro, en eso, tienen que demandar. Y en manipulación. En manipulación. En manipulación, en manipulación. Pero, mira, me decía Guillermo el otro día, me decía Guillermo el otro día, con toda la razón del mundo, que bueno, que yo estoy de acuerdo, una persona que esté en contra de la caza, como no, pero, joder, a mí tampoco me gustan muchos deportes, pero no voy a estar armando escándalos para decir eso, hay que quitarlo del mapa, o borrarlo, ¿no? Si yo perfectamente entiendo a una persona que no le guste la caza, la pesca, el fútbol, el baloncesto, le entiendo perfectamente, pero, hombre, el respeto, el respeto tiene que ser la base principal. Es que la base principal de la convivencia, José Luis, ya no es la base, es de todo. De todo, de todo. Es la base principal de la convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos un colectivo que somos muy fácilmente atacable, muy fácilmente atacable. Y nosotros ahora queremos presentar a nivel nacional una proposición de ley, cuando, de una vez, a ver si tenemos gobierno para diciembre, para toda esta gente, todos estos grupos animalistas y tal, que van a las cacerías, que ya se han puesto de moda, y las cacerías... Como la que ha sacado en Francia. Exactamente. Si no queremos hacer que hagan lo que hay en Europa, por eso vale estar mucho en Europa y estar trabajando con esta gente. Si en Francia, ¿sabes? Hay una ley hasta con penas de cárcel, ¿eh? Por estas interrupciones de cacerías. Sí, sí, nosotros ya la tenemos preparada, ya la tenemos preparado. Pero, claro, nosotros tenemos un abogado en la Federación Española. Claro. Yo te voy a decir el presupuesto que tenemos en la Federación Española. Te vas a llevar a reír. El presupuesto que tenemos en la Federación Española son 600.000 euros. Para todo. Anuales. Anuales. Para todo. Pero, oye, es que hace cinco años... Había cuatro millones y medio de euros. Efectivamente. Bueno, pues ahora tenemos 600.000. Con eso... Un millón de pesetas. Sí, sí, cien millones de pesetas. Efectivamente, cien millones de pesetas. Pero hay cuatro personas trabajando, que tienes que tener una mínima estructura. Pero, claro, de ahí el sueldo se te va la cuarta parte. Algo que trabajas en competiciones. Y luego, en eso, tenemos un veterinario de bienestar animal. Por ejemplo, el bienestar animal, en Europa, hay un gran lobby, que llaman un gran lobby, un grupo de influencia, financiado por las grandes multinacionales del tema este del petcar, de los animales y tal, que tiene un grupo de jurisprudas muy grandes. Que nos van a atacar por el bienestar animal, ¿eh? Es decir, ellos ya no atacan la caza muchas veces directamente. Te atacan a través del perro, a través de las mascotas, a través de cómo tenemos que tener los perros. 20 metros, 12 metros, el perro no puede hacer un esfuerzo porque... Entonces, nos van a atacar por ahí. Y para eso tenemos que tener nosotros a alguien en Bruselas que también nos defienda de eso. Y no llegamos. No llegamos. Porque a mí la federación francesa me da mucha envidia. Me da mucha envidia una federación que hace un año le dijo a Macron, el ministro de Medio Ambiente es ecologista y va contra la caza. Y al día siguiente, Macron le destituyó. Claro. Porque tienen un millón de cazadores. Exactamente. Y hay poder. Y hay un poder. Y hay un poder. Claro. Y hay un poder. Las estructuras que tienen, posiblemente, como tú dices, medios económicos para trabajar en ello. Mira, cuando nosotros empezamos aquí con el proyecto BKAD hace 30 años ya, que se hizo pronto, que fue el primer proyecto que se hizo científico en España, en España, que es la Federación Cantabora de Caza, trajimos a Charles Faddad. Charles Faddad es un biólogo francés muy famoso, sobre todo en el tema de BKAD y tal, el más famoso igual del mundo. Y ya él trabajaba para la Federación Francesa de Caza. Vino aquí con sus medios. Tenía unos medios que nosotros alucinábamos. Alucinábamos con aquello. Focos, baterías, móviles. Nosotros mirábamos como diciendo que es un extraterrestre. Es un extraterrestre. Para nosotros era un extraterrestre. Has dicho una cosa antes al principio. Bueno, vamos, después te lo digo. He leído hace un momentín también, hace escasas horas, que en Inglaterra el problema que tienen de la caza es posiblemente de los países europeos el que peor lo tiene. Pero ha habido una reunión de 133 científicos que dicen que la prohibición de la caza jamás ayudaría a proteger a las especies silvestres. Está clarísimo. Está clarísimo. Lo han demostrado. Dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Que crearía una serie de problemas de consanguinidades, de problemas, problemas en ciudades, envenenamientos, etcétera, 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 etcétera. Pues bueno, cuidado, que la han llevado al Parlamento. Claro, también en los Parlamentos siempre miramos lo... Parte de ser que lo de fuera siempre es mejor que lo que tenemos nosotros. Ya lo sabes, ¿no? Pero la han llevado al Parlamento y parece ser que ha habido una diputada, una diputada, pues bueno, como alguna ministra que tenemos ahora mismo aquí, una ministra en funciones, ¿no? Sí. Que es una anticaza totalmente. Se lo decía Guillermo el otro día. Que estuve reunida con él. Y... No, no, es verdad. Y cuando... Mira, la verdad, Nacho, nada más que tiene un camino. Las señoras, ¿sabes? La ministra de... De no sé qué, Ecológica. Sí, de Transición Ecológica. Yo eso no sé ni lo que es, ¿no? Pero bueno, son puestos nuevos, ¿no? Puestos nuevos que salen por ahí. Esa es una mujer declarada totalmente anticaza, ¿no? Y yo le dije al consejero, digo, oye, ¿no la ha dicho... Haber aprovechado, coño, que tú eres cazadora, haberla metido caña? Dice, ya, pero José Luis, ¿no era el momento porque ya él iba al tema de la depuradora y tal? Digo, pero hombre, entre pinto y maldemoro, latigazo al canto. Yo a los políticos los entiendo. Ya Guillermo más. Ya Guillermo más, ¿no? Porque Guillermo también es un hombre de los que no se callan, ¿eh? Claro, pero es que el político, pues claro, tiene que... Una cosa es que lo diga yo, otra cosa es que lo digas tú. Claro, claro, yo voy a ver a la ministra y voy a desayunar la caza. Guillermo tiene otra serie de... Sí, que bueno... De condicionantes que también... Posiblemente le habrían dicho, oye, ¿a qué quieres venir? No, a mirar lo de la depuradora y tal. Cuando quieres hablar de caza, hablamos de caza, pero no... Efectivamente, bueno, sobre todo si no nos interesa hablar de caza. Claro. Sobre todo si no nos interesa. Pues bueno, pues es lo que te quería decir. Claro, pero fíjate, tú lee la palabra. Lee. ¿Ciento y treinta? Ciento y treinta y tres científicos. Que no son mangarranas, ¿eh? Científicos, claro. Si un científico va al Parlamento inglés, español y tal, dice... Ojo, esto tiene un aval. Claro. Tiene un aval científico. Fíjate, aunque sepa menos que tú y que yo, ¿eh? Efectivamente. Porque yo paso a ver que si hay mucha densidad, no se caza, vienen mortandades, viene sarna, vienen epidemias, no hace falta ser este. Efectivamente. Cualquier persona que esté en el campo todo el día. Va a haber más accidentes de circulación, más daños a la agricultura, más daños a la ganadería. Sí, pero lleva ya título de científico. Pero el pide es que lleva un aval. Efectivamente. Y esta gente, además, con toda la razón del mundo, ¿no? Pues entonces creo que la han armado allí con esta diputada, donde todo el Parlamento, ya sabes, este de los Lores y todo, está para Bernal, ya que hay allí, que parece el Rosario de la Aurora, últimamente, ¿no? Pues sí, obviamente ya sabes cómo están. Que si salgo, que si dentro, que si tú, que si, que no. Bueno, la verdad, la política en este mundo está medio loca, parece ser. Oye, fíjate si estamos medio locos. Joder. Ya sabes que parece ser, según los políticos, nos viene otra crisis, otra crisis. Sí, sí, la están anunciando tanto que va a venir ya. La están anunciando tanto que es que no lo vamos a creer. Sí, sí. Y encima, joder, ¿quién arregla esto? Si no tenemos, no nos gobierna nadie, no tenemos un gobierno estable. Si es que los políticos están para arreglar los problemas que tiene la ciudadana. Eso que no. Si viene la crisis y viene una crisis, bueno, pues una crisis, señor, arregle usted. Habrá que atajarla. Claro, habrá que atajarla. Pero este país, Nacho, es muy original. Es muy original porque, mira, tú seguramente cuando trabajabas en la empresa que trabajabas, en una empresa importante internacional donde trabajabas, seguramente que si no ibas a trabajar no cobrabas. No, claro. Si no ibas a trabajar este día, me echaban a la calle. Y si no ibas a trabajar, decían, por lo que sería, oye, si es que tengo que ir a Madrid, está una reunión. Bueno, bueno, tú vas este día, te la quitamos de la vacación o se la quitamos del sueldo. Es decir, aquí llevamos un montón de meses toda esta plenaria de políticos. Ellos, sí, sin gobernar, están cobrando todo. Están cobrando y encima se les paga el despido. Se les paga el cese. Bueno, pero bueno, esto es así. ¿Así será en todo el mundo? Yo creo que sí, porque pasa que se ponen de acuerdo. Oye, para el tema de sueldos y dinero se ponen de acuerdo otros partidos. Ahí no hay que hacer acuerdos. Oye, todos votan a favor. Ahí no hay consenso. Hay consenso enseguida. Coño, es un tema curioso ese. Igual, es un tema curioso. Es decir, para volver a España no se pone de acuerdo nadie. Pero para los sueldos, los salarios, los preventas... En dos minutos. Si se ponen de acuerdo, no hay ni discusión. Pero es que es curioso. Oye, es que no trabajando y estás cobrando. Todavía no he visto a ninguno que diga, yo no he trabajado estos tres meses, devuelvo el dinero. Ninguno, ¿eh? Ni de Izquierda Unida, ni de la derecha a la derecha. De ningún partido. No sabes quién ha hecho eso en algunos sitios. Algunos alcaldes de estos pequeños pueblos. O sea, que son, aparte de matarse a trabajar, de matarse a trabajar encima y dicen, no, no, yo no cobro este sueldo. Sí. Esos son los verdaderos miradores de la natura. ¿Tú han visto alguna señoría, alguna de sus señorías que ha hecho? No hemos trabajado. De ningún partido. No, no, de ninguno. De ninguno. Me da igual que sea Podemos, PP, PSOE, Izquierda Unida. A que había dicho, señoría, yo no he trabajado. Yo no cobro. Ninguno. Fíjate, fíjate cómo serán que nada más que les hacía falta ponerse un ring y combates entre ellos porque se están pegando a ver quién quiere coger el sillón. Pero no, hablemos de caza, no de política. Ese de rabia, hombre. No, no de caza. La caza depende de los políticos. Sí, de los cazadores. Tenemos que revertir la situación. Y la caza tiene que depender de los cazadores. Sabes que eso te lo he dicho yo muchas veces. Yo decía que siempre las federaciones territoriales siempre tenían que tener una competencia más de la que tienen en el mundo de la caza. Sí, pero también te he dicho muchas veces que por eso tenemos que demostrar que somos capaces. Y que sabemos hacer las cosas. Y sabemos hacer las cosas. Sabemos hacer las cosas. Mira, una cosa que has dicho buena. Información. Mira, me alegro de una cosa que tenga dos personas en la Federación Española que única y... Son cuatro. Dos de comunicación. Que nada más que estén para coger comunicación. Claro, es lo que tú dices tú. Oye, que nos van a quitar de cazar a las unejas. Joder, yo digo, oye, Nacho, ¿cómo nos van a quitar si está lleno de las unejas? Oye, demuéstramelo. Claro. Oye, vamos a decir que hay cien las unejas. No decir, oye, porque he visto salir seis. Te digo, está lleno de las unejas. Y en eso... Hay que hacer un estudio. Y en eso los cazadores tenemos la llave en la mano. Nosotros los que más datos aportamos a cualquier biólogo o ingeniero o tal, somos cazadores de a pie. Oye, pero tenemos que empezar a quitar los miedos que a ver si se entraron de cazo. Oye, que hoy día... Tonterías. 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 A ver si les digo que cazo igual es que me quitan de cazar. Bueno, pues si nos quitan de cazar nos quitarán. Pero por lo menos tenemos que tener ratos para intentar que no nos quiten de cazar. Porque si no nos van a quitar, ¿eh? No, no, sin duda. La caza menor está temblada. He hablado de la uneja a propósito. ¿Por qué? Porque ya se oyen tambores de guerra por Europa. Ya, ya lo sé. Yo le he encargado aquí a un biólogo que empieza a hacer ya un estudio sobre la uneja en Cantabria. Pero para eso, vamos a hacer un llamamiento a los cazadores de la costa, que cuando salgan al campo y que anoten las lagunejas que vean y que no las pasen. Que es secreto, que nadie va a ir a cazar lagunejas a su tierra. Como si... Gracias a Dios, el censo de lagunejas que tenemos en Cantabria es muy estable. Está muy bien. Claro. Muy bien. Yo, si alguien me dice, oye, pues yo optimista, digo, mira, yo te llevo a dos sitios, a dos sitios donde... Yo cazo en dos sitios donde hay mucha laguneja. Yo, bueno, yo de vez en cuando paso por allí y, bueno, digo, tiras dos tiros, pero lo que me encanta es enseñar a mis perros con la laguneja, sobre todo los cachorros, porque es una buena escuela, ¿no? Hay muchos sitios, prácticamente algunos ni que se han tocado, el censo, la población de la laguneja que... Pero tenemos que demostrar que lo que hacemos es una parte pequeña de la provincia, que se caza con un cupo, que es una caza sostenible. Todo eso tenemos que empezar a demostrar los cachorros, ya no vale decirlo, hay que... Y alguien no tiene que firmar eso. Habrá que empezar como se ha hecho con la sorda, con los precintos de la reserva. Con el precintos de la reserva, bueno, como se ha hecho con la sorda, con el seguimiento de la reserva. También quiero hacer un llamamiento de los cachorros de la reserva. Que, por favor, llenen los datos, que no pasa nada. Pero los datos reales, lo que hay, lo que matan, lo que ven, lo que no ven, lo que cazan, es decir, que llenen las fichas, que esas fichas tienen más valor de lo que nosotros creemos. Claro, es que efectivamente, es que vamos a ver lo que tú dices. Hay que tener... A Europa hay que dar información. Información. Tú vas a la fase de información, 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 estudios, estudios. Es así. Pasa con la codorniz. La codorniz ha estado temblando también, ya sabes el problema que ha tenido Castilla y León, ¿no? Sí. Bueno, parece ser que Castilla y León, la verdad, también me dice el amigo, el amigo Turmendi, también el trabajo que están haciendo en anillamientos y tal. Por cierto, me ha dado ayer recuerdos que te diera recuerdos. Dice, nada. Se está haciendo, José Luis, una gran labor desde la Federación Española de Caza ahora mismo. Dice, y me contó varias cosas, ya sabes que, pues bueno, pues en todas las familias siempre hay desavenencias, pero no llegan más allá de lo que tienen que llegar, ¿no? Y diciendo, y la codorniz, o sea, o vamos, habrá repartido, o no la quitan. Pero es que es el problema que me decía Santiago. Dice, es que si nos quitan la codorniz, el 90% de los costos, dice, perdices hay muy pocas. Dice, tú no vas a pagar un dineral, podrían matar al año tres perdices. Mira, en el último tema de fase, se trató, el presidente de la Federación Francesa, hay un tema, tenemos un tema importante, la gente lo está dando importancia, que es que de aquí al 2024, el plomo se acaba, en teoría, ¿eh? Sabes también, hablando del plomo, el otro día ha habido un estudio del plomo, el plomo no es contaminante para las especies. Prácticamente. Se ha mostrado. Hay más plomo en el propio territorio, en el propio terreno, que... Que lo que se tira, los perillones que se tiran allí. Bueno, pues para el 2024, si se cumple la moratoria esta de la Unión Europea y termina con el plomo, decía el presidente de la Federación Francesa que... Ellos habían hecho estudios que perderían un 30% de los cazadores, claro, subirían la munición, había que abrir las escopetas... Claro. Y ya la gente no va a renovar, ¿no sabes? Si ves la revista, viene un artículo sobre ello en la revista Trofeo del mes pasado, del mes de agosto, de agosto. Yo la tengo en casa, donde el estudio que han hecho, se ha hecho aquí en España, lo he leído un poco por el tiempo, donde han demostrado que no es nocivo para las especies energéticas el plomo. Y eso no lo decimos ni tú ni yo, ¿no? Lo dicen unas personas que lo han estudiado. Mira, es lo que hablamos muchas veces, Nacho, el sentido común. En todas las casas, las tuberías y todo eso, toda la vida fueron de plomo. Y yo no conozco a nadie que se muriera por beber agua de ese plomo. Por lo mismo, ¿no? Nadie, nadie, nadie. Digo yo. Sí que sí, pero bueno. Yo no sé por qué, porque yo no sé, el mundo, claro, los que somos ya muy viejos, yo creo que ya nos estamos quedando un poco atrás, ¿no? Por eso me gusta lo que dices, ¿no? O sea, que a los que tenemos y seguimos teniendo esa afición con las casas, que hay que demostrar lo que tenemos, pues por lo menos llevar algo, o sea, lo que se ha hecho con la sorda. Pues bueno, pues ¿por qué no se puede hacer con la codorniz, con la perdiz, con la launeja, con cualquier especie? Si solamente yerriñar en un... Los cazadores tenemos el poder. Tenemos la sartén por el mango todavía, ¿eh? Tenemos la sartén por el mango. Si somos capaces de colaborar, de integrarnos y de ver que cazar no solamente se va a pegar tiros. Cazar es, coño, observar el campo, la naturaleza, tomar cuatro anotaciones, cuatro anotaciones. Si lo que pasa, yo a todo el mundo le gusta. Tener su cuadrito de caza. La mayoría de la gente, pues siempre al final del día de caza, pues mira, he visto dos codornices, he matado tres codornices y he tirado doce tiros. Doce tiros. Pues eso es una cosa que está bien. Mira, de hecho ya en Castilla y León ya lo sabes, o sea, al final de temporada siempre tienes que hacer en los cotos un estudio cinegético de las piezas aproximadamente que se abaten. Algo empezamos a hacer bien. Algo empezamos a hacer bien. Yo por lo menos, así en mi coto y en los que conozco, es obligatorio hacer el censo más o menos de lo que tienes, de lo que tienes y después las piezas que se han abatido al final de temporada. Pues fíjate, si dos ofrecen una ficha pequeñita, que después traéis a los socios, relléname esta ficha. Simplemente esto. Esto, o más sencillo incluso, que digas, codornices vistas, codornices matadas y ¿qué más has visto? Pues mira, esto tres zorros, dos perdices y dos lechuzas. Pero si eso lo rellenas ahí tomando un agua de café, ¿verdad? Y es una cosa, pues bueno, seguramente que no le damos la importancia que tiene. Eso vale su peso en oro. Sí, sí, sí. Su peso en oro. Pues yo creo, Nacho, que desde la federación, tanto de la nacional como las autonómicas, oye, habría que hacer más hincapié en esto. Sí, sí, nosotros vamos a trabajar por ahí, tío. Nosotros somos nuestras patas del banco, cuando yo he cogido la federación, es defensa de la caza, trabajo científico, comunicación y juventud. Eso es lo más difícil, la juventud. La juventud es difícil. Que haya relevo generacional. Sí, el relevo es muy difícil. De hecho, hablamos con Guillermo Blanco, aquí también, nosotros es una reunión que tuvimos con él. Es que todo el mundo dice, hay que meter más jóvenes en la caza. Pues sí, todo el mundo, yo lo digo, dime la fórmula. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Es que es difícil hacerlo. ¿No sabes qué te dicen muchas veces? Coño, ¿y cómo empezaste vosotros? Y cuando empezamos nosotros, no tenías que pagar un coto que el mínimo te va a costar casi mil euros. Gasolinas. No había problema. Había caza, íbamos aquí, allá. Hoy lo primero que llevas a un chaval de 14 años, por decirte, o de 15, dice, oye, vente conmigo a cazar. Digo, a las 6 de la mañana te cojo un calcito, le llevas, le traes y le das un bocadillo y comes una Coca-Cola. Y dice, vamos a la Codornica. Y dice, joder, si hemos visto cuatro pájaros. O a las perdices. Y dice, ¿yo te crees que levantarme a las 5 de la mañana, venir a las 4 de la tarde para esto? Digo, no, no, eso ni hablar. Tiene que ser una persona que lo haya mamado de su padre y de su abuela. Va al colegio y los compañeros, los profesores le dicen que no sé cuánto. Es que esto la sociedad hace un poitín en contra. Eso es lo que hay que cambiar. Ese modo hay que cambiar. Y eso es complicado. Y luego ahora, con el problema que hay familiar, de separaciones y tal, que es un tema aparte, claro, basta que el padre quiera que el hijo vaya a cazar para que diga a la madre que no va. Claro. Y pues el niño no puede ir. Porque eso está pasando. Y no levanten la voz. Está pasando mucho porque a nosotros incluso cuando vamos a los campeonatos, ya nos ha dicho tal que si sabemos que no hay relaciones que están separados, tenemos que pedir una autorización del padre y de la madre. Para que ese chaval pueda ir allí. O pueda ir a cazar, o pueda ir a... Sí, sí. El padre y la madre, claro, porque la madre se puede oponer a que vaya. O el padre, bueno, la madre. El padre, sí. Que la madre puede ser mi cazadora. Oye, pero ¿a qué estemos de sin sentido estamos llegando? Bueno, pero es lo que hay. Es lo que hay en el siglo XXI. Esto es lo que hay. Oye... Tú estás parado muchas veces y has sentado y has cerrado los ojos y te has puesto a pensar y decías, joder, ya hace muchos años que empezaste a cazar. Tú dices, pero ¿es posible que haya cambiado tanto el mundo? Sí, en estos 50 años me ha dado un cambio... ¿Pero qué ha ido? ¿A mejor o a peor? Es que yo no sabes si es mejor o peor. Es diferente. Es diferente, ¿verdad? En algún... Hombre, gracias a Dios, en muchas cosas se ha mejorado, pero no te ha... Es que hemos sido como los jangrejos para atrás, ¿eh? En estas cosas hemos empeorado. Ahora mismo, que tú no puedes sacar una fotografía de caza de un crío, pues joder, no sé. Bueno, de un crío, ¿no? O de un niño que no le autoriza la madre o el padre. Tú puedes hacer una fotografía de caza en un programa que no te haya autorizado los progenitores. Te pueden meter un paquete que te pueden... Dí que en el mundo nuestro, gracias a Dios, la gente no está a estas tonterías. También es verdad, ¿eh? Yo todavía no conozco... Somos un poco más tolerantes. Sí, más tolerantes. ¿Verdad? Sí, yo cuando va un chaval a un campeonato y va con el padre, pues no pregunto si tal, porque si va con el padre y el chaval va a vestido de cazador, pues... Igual te dice el padre a ti que te importa. A ti que te importa, sí, claro. Claro, claro. Entiendo que el chaval está bien. Exactamente. Oye, pues cuéntanos un poquitín. De aquí en Cantabria hay alguna novedad, el problema del lobo que tenemos, que ahora esa es otra muy gorda, la verdad, con Guillermo un poco. Es que no salimos de una cuando entramos en otra, ¿eh? El problema del lobo es un problema que afecta... Bueno, mira, aquí está también el plan de trabajo de la FACE y aquí están los grandes carnívoros, el lobo, lo llaman lobo y oso. Es un problema también europeo, ¿eh? Ya ha pasado, ya no solamente en España, ya hay lobos en todos los sitios y está todo el mundo en pie de guerra con el lobo. Pero es que a mí lo que me da rabia en Cantabria es que se ha aprobado un plan de gestión del lobo, seguramente que se puede mejorar. Yo no digo que no se pueda mejorar, todo es mejorable en esta vida. Sin duda. Sin duda. Pero es un plan de gestión del lobo pionero, valiente, que se ha hecho más o menos consensual con todas las fuerzas políticas, con cazadores ganaderos, agricultores, incluso grupos ecologistas, con el matiz de la ciudad, era cinegética o no cinegética, pero ese es un matiz, pero porque al lobo le da igual que le mates o que le controle, siendo la plan de control. Que controle, siendo cinegético o no, al final la vas a controlar, ¿no? Entonces, pero bueno, se ha hecho un plan de consenso y bueno, ya sé que el plan será mejorable o podemos estar de acuerdo, pero se ha hecho. El único que hay en España, el único que hay en España, estamos cazando lobos o controlando los lobos, vamos a decir cazando lobos. Controlando lobos de control, unos lobos autorizados, con un plan de gestión, tantos lobos... Sí, que el lobo, hay que decir una cosa bien, que el lobo es especie cinegética, pero entre paréntesis. Entre paréntesis, sí, sí. Porque un lobo le puedes cazar, le puedes abatir, pero siempre con un permiso. Con un permiso, con un plan de gestión y tal. Efectivamente. Y ahí me da mucha rabia que no vaya con el Parlamento de Cantabria los grupos políticos y por hacerse la medalla de no sé qué, cuestione el plan de gestión. Porque es que está en la oposición de oponerse a todo, coño. Es que está en la oposición de... Claro, claro. No es que me opongo, no, no. Está en la oposición de... Oiga, es intentar decir una ley y cuando... Si el gobierno hace una cosa bien o medianamente, habrá que apoyarle. Que se puede mejorar el plan de gestión, de acuerdo. Pero no vayas contra el plan de gestión. Porque aquí nadie... Hace cuatro días esos mismos políticos estaban con los ganaderos de montaña, defendiendo a los ganaderos de montaña. Y ahora que hay un plan de gestión y hay gobernando otras personas, esos mismos políticos se pasan al otro bando. ¿A qué quedamos? ¿A qué quedamos? No sé si me entiendes. Sí, sí, ¿cómo no te voy a entender? Si esto es una anarquía total, cada uno se le pone de la... Yo creo que en estos temas no todo vale. No todo vale. En esos temas ni en ninguno tendría que ser lo que todo vale. Aquí hay que proteger al ganaderos de montaña, en Cantabria, que es el que está en peligro de extinción. Efectivamente. El lobo va a ir para dar y tomar. No hay ningún problema con el lobo. No tantos, no tantos para dar y tomar, Nacho. No te creas que hay lobos como gorrioles. Para dar y tomar. Que no hay para dar y tomar. Bueno, ¿dónde? En Cantabria, ¿sabes? En Cantabria hay una porción de lobos superestantes. Sí, hombre, de aproximadamente 200 lobos. ¿En Castilla y León? En Castilla y León es el problema que les va a venir. Claro. El problema que les va a venir. Pero es que tú vas a Ávila, vas a hablar con los galeros de Ávila. Ávila, que hace 10 años no había un lobo. Y en Ávila tenemos problemas que en Cantabria. Pero es que vas a la Sierra de Madrid, que hace 10 años no había un lobo. Y es la de Dios. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, pero no lo sé perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero es que vas a Alemania, que hace 4 años o 10 años no había un lobo. Y en Alemania lleva el ministro, va a hacer vigilias por la noche con los ganaderos para cuidar el ganado. Para demostrar que el gobierno está con los ganaderos. No con los ganaderos. Claro. ¿Protecta al lobo? Pero está con los ganaderos. Aquí, dices eso al ministro, o dices eso a la ministra de Transición Ecológica, igual le pega a un yuyu. ¿Sabes? Que vaya con los ganaderos a vigilar el ganado para que no le ataque el lobo. Ya sé que es un trato simbólico, pero quiere decir que está con los ganaderos. Ahí tiene que haber lobos, pero tiene que haber lobos en su justa medida. Aquí le decía el otro día yo a Guillermo que es que la población de lobos se calcula que puede haber 200 lobos. Pero hay que tener en cuenta que de esos 200, bastantes son los que se pasan de Castilla a León para acá también. Muchos, muchos. Muchos, ¿eh? Porque claro, el lobo es que dice, joder, es que ahora los tenemos al lado de las casas. Los lobos, como todos los animales, van donde la comida es más fácil. ¿Qué está pasando con el jabalí? Si hay más jabalíes en la costa. Pero si las zonas altas no se están matando jabalíes y los tenemos aquí en la costa. Claro, si los tienes aquí en la costa. Están protegidos, están buena comida. Están protegidos, buena comida y encima unos encames que no hay perros que entre. Y no tienen tampoco depredadores, por claro. No, no tienen depredadores. Siempre cuando hablamos de lobo hablamos siempre de los animales domésticos. Pero oye, nosotros somos cazadores. El lobo a las poblaciones de jabalí le mete unos palos que las dejan temblando. Venaus, ves cuatro crías por la reserva, ¿eh? Con los corzos, entre el gusano. Sí. ¿Han acabado con ellos? La población de Venaus ha bajado también un montón. Claro, no, mucho. Tampoco se han hecho en las gestiones debidamente cuando aquellas cacerías que se daban de venadás que se mataban sin tones. Bueno, eran cacerías para quitar población. Para quitar población, efectivamente. Pero bueno, se mataron. Yo le he hablado exactamente con Teodorí. Porque tengo una amistad enorme, ¿no? Que he hablado y dice, es que José Luis aquí se venía y se mataban aquí poblaciones doscientas venadas. Joder, dice, es que claro, ahora ves cuatro venados, es verdad. Pero es que igual tiene que haber cuatro venados. Igual en población no tiene que haber doscientas venadas. Claro. Claro. No, no, efectivamente eso pasa hablando de la superpoblación, trae lo que trae. Las enfermedades, las carnas, etcétera. La generación, la consanguinidad. Claro, claro, la consanguinidad en la reserva de Zaja, eso es, eso es. Entonces, Ángel Carlos me lo contaba que un día jamás ha traído un venado de fuera que no sea de los que están aquí. Y la consanguinidad. Por eso, hay los trofeos que hay, que no hay, hay algunos buenos. Hay muchos buenos, hay buenos. Pero no todos los que debiera, ¿verdad? Y lo de Lobo, lo de Lobo es un problema, lo de Lobo es un problema. Y ese, se han dado treinta y cuatro o treinta y tres permisos, ¿no? Pero el 74% o algo así que se podían cazar. Que, bueno, es que algunos dicen, de verdad, dicen, ¿cuántos se han matado ahora? Dicen, oye, pues no te creas que es tan fácil saberlo, porque podemos saber los que se matan en las cacerías, pero los que se matan fuera parte, que también se matan... Pero pocos, ¿eh? Bueno, bueno. La gente respeta más de lo que parece. La gente tiene miedo. No, no, el problema es que el que le tiene son los ganaderos. Sí, porque hay una cosa. Hoy, gracias a Dios, en el monte tenemos casi más ganado que nunca. Claro. Más ganado que nunca. Ganado de carne se refiere, ¿no? De la leche, nada, ¿no? Pero, efectivamente, si esos ganaderos, año tras año, le siguen desmandando a los lobos esas cabañas, dirán, oye, porque cobrar, cobran cuando cobran, bueno, parece que está agilitando un poco la cosa, pero si es que ya no es lo que me pagan, es lo que vale mi vaca. Claro. No es lo que es que, mía, toma, te doy. Cien euros. No, no, es que a mí cien euros. Es lo que vale mi vaca. Es que la vaca hay que comprar una vaca nueva, se debe gastar al terreno, al rebaño, al pasto, no es tan fácil, no es tan fácil el tema. Y el problema de los lobos, pues yo no sé, este año, este año, ¿se han batido ya algunos? Sí, sí, hombre, se han matado lobos, claro. Ah, pero, sí, desde que empezó la temporada. El plan de lobos es para toda la región, ¿eh? Ah, es para toda la región. Sí, 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 se han abatido, esta primera vez se han abatido bastantes lobos, el tema con los daños. Con los daños. Con los daños, sí, con cacerías, se dan cacerías, sobre todo en las zonas, los locales, con la ayuda de la guardería. Y si se han matado, si se han matado, si se han hecho lobos, yo creo, no lo sé, seguro, ¿eh? Y tampoco vamos a tirarnos del pelo porque no es tan fácil también matar un lobo, ¿eh? Creo que es muy complicado. Es complicado, ¿eh? En las cacerías se mata algún lobo, pero se matan, de los 34, no se matan ni el 50% de las cacerías, ¿eh? Claro, es que ten en cuenta que el lobo es un animal muy listo, un listo porque ha estado perseguido durante toda la vida, la historia esa que tiene, esa parafernalia que tiene, el lobo es listo, no, posiblemente de las especies alevajes sea una de las más listas. Es un depredador, y los depredadores son todos listos. Es un cazador, y es un matador, y ahí ya no vamos a echar la culpa a nadie, él nació así. Él nació así. Él nació así, y tiene que comer. ¿Por qué mata más de lo que debiera? ¿Por qué su instinto? Su instinto es, en época de hambre, pues guardar los huevos para comer, porque luego el lobo también es carroñero, ¿eh? Sí, hombre, el lobo que se encuentra son los basureros también, cuando no tiene comida te van a comer lo que sea, efectivamente, efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué matan? ¿Por qué? Si es que muchas veces decimos, es que a mí me decía hace poco uno, joder, este año he matado, no sé si había matado cuatrocientas y pico codornices, digo, claro, pues bueno, ahora cuando vayas diciéndolo por ahí, pues habrá que decir, tú eres un lobo porque matas por matar, ¿no? Y se quedó, pero ¿qué dices? Sí, hombre, sí, tú, aparte de tonto, eres un lobo, entonces habrá que dar un permiso porque a ti te peguen dos balazos ahí por ahí, porque a quién se lo corría cuatrocientas y pico codornices, ¿no? No, se venía alardeando que el primer día había matado setenta codornices, digo, pero si el grupo le tenemos el veinticinco, pero si es que, no sé cómo nos habló el cantante. Eso es lo que al final nos hace daño a los cazadores. Exacto, exacto. Sí, sí. Que posiblemente sería mentira. A ver, sí, pero si es verdad que ya te digas matado veinticinco, claro, ya está. Claro, ya está. Claro. Pero ¿por qué? Pero es que, el yo más, el yo más, el yo más. El yo más. Porque sabes que te vienen y te dan el palo, pero rápidamente, ¿no? Claro. Pues así tenía que ser igual, ¿eh? Yo el año pasado, hace dos años, con el tema de las sordas, en una armería muy conocida tuya, pues había un señor que dice, joder, esta mañana ha matado nueve sordas. Él a mí no me conocía, yo a él tampoco. Y digo, ¿usted ha matado nueve sordas? Y dice, bueno, le digo, enséñame el DNI ahora mismo. ¿Quién es usted? Digo, ahora va a venir usted conmigo, donde va a decir a ver si es verdad. Que ha matado nueve sordas. No, hombre, ¿qué es que no? Menos que lo decía por decir. Digo, pues bueno, pues tenga usted cuidado con lo que está hablando. Dice, porque esto que dice aquí nueve sordas le puede costar una buena multa y el retirarle el permiso de armas y la licencia de cata. Yo también me la de al ruedo, ¿no sabes? Pero es que, ¿tú te crees delante de unas cuantas gentes diciendo, he matado nueve sordas? Claro, entonces la gente que respeta los cupos y que respeta a tal, dice, joder, pasa, yo soy el tonto. No, tú eres el normal. Claro. Y el otro es el que sea en la normal. En la normal. En la normal y vamos. Y un tercer hebrau totalmente, porque otra cosa no le puede llamar. Porque mira, los cupos se hacen por dos cosas. Primero, pues bueno, por decir que tenemos una caza sostenible. Exacto. Y segundo, por reparto. Es decir, que tú vas a una reserva de alchaca que paga cinco euros, pues tú, joder, ya, o siete euros, me voy a pedir permiso, siete cincuenta, ¿no? Este año. Sí, sí. Pues, joder, mata tres sordas, ya está bien, ¿eh? Tres sordas por cinco euros y siete cincuenta. Pero es que mañana voy a ir yo. Claro. A cazar, coño, pues respeta que yo también quiero matar tres sordas, o quiero cazar, o intentarlo, por lo menos. Pero, hombre, es que yo quiero que si matando tres sordas, yo creo que te has pasado un día, porque seguramente que has volado siete ocho. Claro, pues digo, que si también los grupos tienen que ver, es para repartir un punto de la caza, igual que los cuatros. Es llevar una caza sostenible a la delantera. Adelante. Y no hay más. No, no, y luego pensar los compañeros. Digo, oye, que si mañana va a venir en un monte este que se caza el jueves y se caza el domingo. Pero eso, eso no diga, en eso no se piensa, eso no diga nada, que en eso no piensa nadie del que viene detrás. ¿No lo has visto? ¿Qué te pasó a ti el año pasado que ibas andando en Montaví tranquilamente y un tío a tu hostia te pasó corriendo encima sin escopeta? Sí, como es así. Para llevar los perros del que venía por detrás a cazar delante de ti. Sí, siempre lo cuento, sí, es una letra que me hace mucha gracia. Bueno, pues, bueno, ¿tú te crees que eso pensará a los demás? No, eso no piensa en nadie, pero bueno, pero es el colectivo, pero bueno. Yo creo que la gente está cambiando la mentalidad, ¿eh? Sobre todo. Y eso es importante, y es importante la comunicación. Y mucha información. Es decir, cuando veas a un señor ese, que me da regla de la gracia, te dice, tú eres un... No, no, se lo puede decir. No, no, tú eres un desalmado, porque, joder, me está matando las sordas mías o de otro cazador que puede venir a cazar mañana. Claro, claro. A veces le rimos las gracias, ¿verdad? Pero en vez de decirle las gracias, decirle que no, que no es una gracia. Lo malo es que igual le dices algo y te sepina. Pues la voy a insultarle, pero bueno. O a veces, oye, o no hacerle caso, ignorarle. Cuando se vea que la gente le deja atrás, pues diría, oye, antes de los campeonatos, mira, los campeonatos, te lo tienes claro, antes no había cupos, te vea nada. Efectivamente. Hay cupos, hay tema de carril. Fenomenal, fenomenal. Claro, los tiempos van cambiando y nosotros tenemos que cambiar con los tiempos. Si queremos, lo que decimos, si queremos llevar adelante una casa sostenible, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que cambiar con los tiempos. Pero es que tú no puedes ir a Bruselas a armar ruido porque no tienes un duro. José Luis, y no se olvida una cosa, ¿eh? No se olvida la gente, ¿eh? El animalismo, el veganismo y toda esta gente no son modas, eso es una ideología, ¿eh? Sí, 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 sí. Y viene para quedarse, ¿eh? Sí, sí, eso no es decir, pam, pam, llame, pam, llame. No, van adoctrinando a la gente, van no sé qué, y van cambiando la forma de vida, y van cambiando la forma de pensar, ¿eh? De grupos de gente, ¿eh? Eso tardarán años, pero años no, porque hoy día la cosa va muy deprisa. Sí. Pero ellos van haciendo su pam, 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 y eso que cuando vemos una diciendo que es la leche de la vaca y tal, nos reímos, ¿no? Se nos hace gracia. Pero si lo ve un niño de cuatro años o de cinco que nace con eso, dentro de diez años igual no le hace tanta gracia. Claro, claro, claro que sí. Eso es un adoctrinamiento, ¿eh? Un adoctrinamiento que a los niños y a los jóvenes se lo van a inculcar. Se lo van a inculcar, poca a poca a poca. Y esa gente, el día de mañana, pues van a decir lo que decían esos que se lo inculcaron. Sí, sí, claro. A los gallos les llamarán violadores, etcétera. A la vaca, que le estamos utilizando la leche. Porque claro, muchos de estos niños son niños urbanos que no han visto, no van a ver el campo en su vida. No van a saber lo que es un prado, ni un trigal. No, no, claro que no. Claro, mucha gente. Oye, en un colegio aquí en Toro de la Vega, a un niño le dijeron, dibújame un pollo. Y dibujó, más o menos, una caricatura de un pollo colgado con un gancho en la carnicería. Porque nunca la había visto en la calle. Es incontable que somos un país, una... Un pueblo, un pueblo. Rústica, que además sales de la casa de Santander y ya tienes pacas en Camargo. No, no, las tienes en el centro de Santander, no en el centro, pero alrededor de Santander las tienes. Sí, 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 en el PTFK las tienes ahí. Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos alguna cosa más, que haya alguna novedad incontable a nivel... Bueno, tuvimos otro día una reunión con el consejero, con Guillermo Blanco. ¿Qué tal? Bien, con él. Bien, sí, bueno, nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con Guillermo y... Ya sabes que el anterior consejero, yo estuve el otro día a darle el pésame, a Jesús se murió su padre. Ay, no sabía. Era muy amigo de mi difunto padre. Se murió. Mira, aprovechamos para mandarle un recuerdo a Jesús y a ver si un día le voy a ver, porque la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de... Excelente. ...de excelente personas y además buenos recuerdos también como gestor de caza, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo que ir un día a ver. Y el buen equipo que tenía, ¿eh? El buen equipo que tenía. Guillermo ha sido inteligente, el equipo le mantiene, el equipo le mantiene y lo que queremos hacer es, vamos a hacer si agilizamos, hablamos con él para agilizar todo el tema administrativo. También es verdad que estamos en el siglo XXI. Nosotros le dijimos una cosa, Guillermo, mira, ahora has escogido caza, pesca, ganadería y medio ambiente. Y medio ambiente. Claro, si antes la caza estaba bien, pero ahora con medio ambiente, que es una... Casi casi es con una confrontación que va a haber. No, 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 confrontación, pero es casi otra consejería, es una súper consejería lo que tiene ahora. O sea, claro, no queremos que Caja pase a segunda división. Queremos que nosotros, claro. Ya, ya. Que yo entiendo que medio ambiente hay muchas cosas importantes. Tengo la suerte que Guillermo es cazador, ¿eh? Claro, no, es cazador. Pero hay cosas que... Guillermo también me lo dijo, yo soy cazador, pero no sé, sí, sí, pero medio ambiente es importante también para nosotros. No porque haya confrontación, sino porque igual nos quedamos un putin abajo, ¿no? Y lo que hemos propuesto es el tema de hacer un programa informático gestionado entre ellos y nosotros o cazadores y tal, para agilizar todo el tema del papeleo. Para quitarnos burocracia de encima. Burocracia tonta. Sí. Sí, sí. Y le parece muy bien estar de acuerdo y vamos a empezar a trabajar ya con ello. Es decir, que el coto, todo el día, es que nosotros... Es que lo de los cotos era gorda, ¿eh? Claro, en los petarios, calendarios... Sí, sí, sí. Nosotros pasamos... Lucía se pasa todos los días del año una hora y media en la consejería registrando cosas de cazadores. Claro. Pero al menos todo eso que se puede hacer online, ¿sabes? Que cada coto tenga su clave entre los registros. Bien, a través de la creación, a través del coto, pero es que se puede hacer online. Que no tengamos que estar todo el día. A ellos les ahorramos papeles, contestaciones... Y trabajo a tope. Y trabajo total, ¿no? Lo que hay que hacer es... Lo que hemos hablado muy bien simple, autogestión. Algo de autogestión. Si no toda, pero algo de autogestión. Y eso le pareció una idea buena. Hombre, es que desde las territoriales, yo creo que a la consejería, en este caso, de medio natural, o sea, se le puede ayudar muchísimo y quitarle mucho trabajo, ¿eh? Claro, pero a veces se tiene que dejar ayudar. Bueno, o tienes que ser el momento adecuado también, que puede ser que el momento adecuado sea ahora, ¿no? A veces me vuelvo loco cuando... Bueno, me vuelvo a veces y digo, joder, qué cuestión. Cuando llevo una empresa privada, cuando un señor está revisando allí, carnet, digo, vamos a ver, y si tiene el carnet caducado, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Eso me lo he dicho yo, digo, pero ¿por qué tienes que estar ahí, carnetos, perdiendo tres meses, revisando tres mil o cuatro mil carnés? O cuatro mil... Cuando, si tiene el carnet caducado, pues alguien la llama... Y si la necesidad de caducada tiene caducada, cuando venga la cuarta de la cacería y te la pida, te da el palo. Te va a dar el palo, efectivamente. ¿Te da el palo? Pero efectivamente, pero no lo hagas tú más difícil. A veces hay una burocracia que está puesta en la norma, en la ley, y que, hombre, claro, el funcionario que hace es cumplir la ley, también yo lo entiendo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, ya estamos en el siglo XXI y todas estas cosas, antiguamente no había otro sistema, pero ahora hay bases de datos, se cruzan los datos, es decir, está todo informatizado, pues eso vamos a agilizarlo un poco, ¿sabes? Bien, alguna cosa más. ¿Alguna cosa más requiere? ¿De la reserva, de alguna novedad o algo? No, la reserva está, no sé, tranquilamente, la gente está contenta. Oye, por cierto, ¿qué tal por potes? ¿Has vuelto a ir por allí? Que me contaste la última vez que casi nos armamos la cuerda. No, mira, pero vamos a aclarar el tema, porque parece que alguna persona se ve por la medida. No, yo te lo aclaro rápidamente, ¿eh? Y yo, a mí me llamaron, dijo, oye, Nacho, digo, no, no, no nos estábamos refiriendo a esa persona. A nadie de allí. A nadie de allí. A nadie de allí. Era una persona totalmente ajena, lo que pasa es que igual se mezcló con lo que habíamos hablado de Líbana, pero no, no era nadie de Líbana. No, no, en absoluto. Era un tema totalmente ajeno a Líbana, lo que pasa es que igual se mezcló y la gente no lo entendió bien. Bueno, o sea, aquí lo que se habló es de una persona que estaba haciendo unos levantamientos por ahí absurdos, en contra de Tulla y de la federación. Pero ¿sebró a nadie de Líbana? No, 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 de ninguna manera. Están seguros que le llevan a todo lo contrario, a los Líbana. No, no sabrá nadie. Son de estas personas, pues bueno, que les gusta meter mierda, ¿no sabes? Revolver la mierda. Pero, y al final, cada uno queda donde tiene que quedar. La gente... Cada uno queda donde tiene que quedar. Claro, otro lo entendieron enseguida, pero alguna gente lo entendió, bueno, por aclararlo, que no era nada de... Sí, sí, por supuesto. Nada, nada, con ninguna persona del Líbana. Oye, ¿y las relaciones con Líbana han ido a mejor o ahí están? Bueno, buenas. Con la sociedad de cazadores, normales, bien. Bien, personalmente... Igual, hay que dejar pasar el tiempo, a ver si cura la herida, ¿verdad? Hay que dejar pasar el tiempo y el tiempo cura la herida. Nosotros, digamos, yo... Pero tú de eso ya estás curado de espanto, porque, bueno, pues has tenido tantas confrontaciones con nosotros y con nosotros, y al final, al final, te lloras bien de todo el mundo. Sí, al final me llego bien con la gente, sí, pero me da rabia porque esta persona... Da rabia, da rabia. Santos era amigo mío, yo le he considerado amigo mío siempre, y le he considerado amigo mío. Yo creo que esto se le pasará y volveremos, les aguas volverán a su cauce, normales y corrientes, ¿no? Como tiene que ser, porque la sociedad sigue funcionando perfectamente, ¿eh? Sí, sí, sí. La sociedad que funciona bien, que hace las cosas bien, si es que hay que decirlo todo. Yo no... Claro, no, no por un cabreo de tiro, oye, ya se lleva encima a nadie. Por un berrinche. Efectivamente. Un berrinche y un calentón. Lo que pasa es que esos calentones hay que tener mucho cuidado a la hora de proponer esas cosas, ¿eh? Bueno, pero... Que se quiso proponer. Entiendo que luego al salga, sobre todo, Sasuke, el tiempo cura todo. Sí, sí. Yo estoy llanto. Gracias, por suerte, por suerte. Sí, hombre, yo voy a Líbana, cuando voy a cazar, la gente es normal, ¿eh? No pasa nada, así, tampoco... Yo me recuerdo que la última vez que estuviste, cuando contaste a aquellos, venías muy enfadado, muy enfadado. Más o menos quisiste decir que eras un apestoso en Líbana. No, hombre, tanto como un apestoso, pero sí. Algo así quisiste decir, ¿eh? No, hombre, tanto como un apestoso, pero bueno. No, te da... A veces... Da rabia porque dices, joder, si yo creí que éramos amigos. Porque eran, bueno, si unos amigos... Y compañeros. Compañeros de caza, compañeros de hace 12 años, pero bueno, es un buen impotente rabia, pero bueno, ya se me ha pasado, ¿eh? Bueno, pues... Ya se me ha pasado. Que pasen las cosas, amigo, porque en la caza, igual que en todo que la vida... Bastante tenemos de fuera como para encima pegarnos con los... Exacto. Novedades aquí para Cantabria, esta temporada ninguna. Esta temporada ninguna. Esto que te he contado, pero esto es para el año que viene ya. Bien. Esto cambiará. Pues está bien, está bien. Está bien. Y sobre todo, te vuelvo a decir, no olvidéis, aparte desde la nacional, de los medios de comunicación, la comunicación y la información. Sí. Importantísimo. Importantísimo. Que hay que demostrar que si nos quitan de cazar, es por algo. Pero que no nos quiten de cazar porque se les pone de la gaita alguno. Cuando podemos demostrar, señores, aquí tenemos los datos. Hay que colaborar. Hay que colaborar con la administración, hay que colaborar con los científicos. Hay que colaborar con ellos. Y lo primero, los cazadores de a pie, lo que nos pidan, pues tratar de ayudar, que no es tan difícil, ¿no? Es que, mira, si los cazadores ayudamos un poco, todo lo que es un trabajo científico es que cuesta la quinta parte. La quinta parte. Porque con un señor, en vez de contratar a gente para salir al campo, el trabajo se da nosotros, estamos todo el día en el campo, se da uno que pasa en el campo, si ellos lo que van a hacer luego es poner, lo que nosotros les digamos, darle forma. Efectivamente. Ellos darle forma a que los cazadores digan. Me dijiste, hace poco me mandaste también unas fotografías de que estuviste en Bruselas, hablando con el presidente, con un presidente, o no, o con quien, de medio ambiente, de agrícola, agricultura. O sea, secretario y secretario de Agricultura, ¿no? ¿Qué impresiones sacasteis allí? Porque ahí es donde se cueste todo. Vamos a ver, es lo que la gente lo ve. El 80% de las decisiones de caza que afectan a Europa, a España, se cueste en Europa, el Parlamento Europeo. No son, no son, es decir, no son decisiones directas, pero son directrices que los países miembros cumplen todas, ¿eh? Y en España, no sé por qué, también, enseguida cumplimos con mucha diligencia. Sí, sí, pues digo, parece que viene Europa y, joder, y hay que hacerlo... Somos muy mansos, muy mansos. Sí o sí, sí, es verdad, sí o sí, es un tema curioso. Pero, ¿qué impresión te sacó esta gente? Bien, sacamos la impresión de que la gente, estuvimos con varios diputados españoles e italianos, han pedido la creación de una comisión de caza específica y agricultura dentro del Parlamento que ahora no existe, para tratar estos temas, y que eso es importante. Y, segundo, ahora discuten la PAC, la Política Agraria Común, para el del 2020. Y ahora lo que se intenta hacer es una PAC nueva, pero una PAC más tradicional. Si volvemos a Putin, quieren recuperar, no sé si será posible o no, pero claro, con la Iglesia hemos topado. Sí, efectivamente. Más tradicional, más propiedad de usos agrícolas, vamos a llamarlo de medias de siglo, o de finales de siglo XX. No una agricultura tan agresiva. Tan agresiva, efectivamente. Pero claro, todo eso también, compensando a los agricultores. Ah, claro, claro. Si es que, mira... Si un agricultor tiene que dejar sin cosechar una tierra en mitad de 20 hectáreas, uno tiene que dejar una tierra sin cosechar, pero también se la tienen que pagar, yo lo entiendo. Pero bueno, si va una PAC de ese tipo, recuperación de linderos, de fuentes, de dejar, no hacer una agricultura tan agresiva con el medio, menos insecticidas, menos herbicidas... Bueno, Roberto, un poquito... Una de las bases principales en los medios estos de recolección del cereal, ¿no?, es que además, es que hay, aparte de los fitosanitarios que se usan, ¿no?, es el poco cobijo que quedan para las especies, porque las tierras lo dejan, meten esos peines abajo... Ahora, con la nueva PAC, eso parece que quieren cambiarlo todo. Cuando, tú te recuerdas, hace años, era obligatorio dejar 40 centímetros, cortarlo a 40 centímetros. Sacía o no sacía, pero ahí estaba. Pero es claro, vas por esos campos de Dios, y es que la pena, diga, ¿a qué voy a venir yo a quedar aquí? Incluso quiere, por ejemplo, que no sea tan agresiva, por ejemplo, no cosechar por la noche, es decir, cosas que tienen, es decir, quiere, bueno, tiene una serie de medidas, yo las he leído, pues he leído, ¿eh?, a mí me parece que tiene el cuento de... Sí, como para tranquilizarnos un poquitín, no para contentarnos. Bueno, pero si de las 400 medidas se llevan 100, pues bueno, 100 que ahora mismo nos están... No, no, efectivamente, con tal que lleven alguna delante, pues bueno, y lo de siempre que tenemos que hacer, Nacho, información, comunicación y, sobre todo, unión entre los cazadores. Y desde la parte que corresponde a las territoriales y a la española, hay que estar el resto. Sí, pero ya te digo, la gente está echando, falta un poco de profesionalización. Es que a los cazadores, ya sabes que somos pocos solidarios muchas veces, ¿eh? Y pocos... Somos muy independentistas en este caso. Sí, sí, somos muy independentistas. Vamos a nuestro aire, como tú decías, y el que venga acá atrás, que arree. Que arree, sí. Eso es lo que tenemos que cambiar también. Eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Y menos mal que aquí en Cantabria, que estamos en una región, o sea, donde, bueno, podemos disfrutar de la caza... Por poco dinero, ¿eh? Por poco dinero y que... Está mal decirlo, no vaya a ser que nos vengan y nos den el palo. Sí, pero poco dinero y porque solo tenemos... ¿Qué cazamos? Sorda, liebre y jabalí, que es lo principal. La liebre se respeta muchísimo, porque sale con los perros, pero aquí la caza, ¿qué? La sorda y el jabalí. Y la hielo y el jabalí, bueno. ¿Qué pasa? Ahora tenemos el problema en España de la tórtola. Aquí no se cazaban, normalmente no se cazaban, pero se dejó de cazar, tampoco era una caza. Pero, mire, es que tórtolas aquí ya no vino ninguno. Pero se ha dejado, se ha dejado tal. Y es otra prohibición más. Se quieren, nosotros estamos con el ministerio pegándonos sobre él, haciendo estudios científicos... Sí, sí, la quieren prohibir a nivel nacional, ¿eh? Sí, no, a nivel europeo. A nivel europeo. Sí, sí. Pero aquí se ha demostrado que, curiosamente, donde más tórtolas hay es donde se caza la tórtola. Porque los cazadores pagan a los agricultores para que no sigan los girasoles, las tierras. Les ponen bebederos, les ponen comederos. Efectivamente, es para cazar, pero coño, pero conservan, cazan un 25 o un 30% y dejan... Pero en otros sitios que no hacen nada de eso, la tórtola no va. Pues tiene comida, no tiene agua, no tiene cobijo... Además es que se contradicen muchas veces las nombres, porque en Castilla y León la tórtola se puede cazar perfectamente, ¿no? Aquí en Cantabria no. Pero si es que la tórtola pasa por Castilla y León para acá. Que la cría es en Castilla y León. La cría es en Castilla y León, sí. La cría es en Castilla y León. Y vamos, si te vas a la región de Murcia, Alicante, y en la zona de ahí abajo, ahí tienes tórtola a las que quieras. Pero curiosamente digo, donde más traes son los cuantos de casa. Oye, otra cosa ya para ir terminando. Nunca hablaba... Siempre sale a relucir lo mismo. Marruecos y los países estos del norte de África, donde ver vídeos, que da esta vergüenza. Saberlos, ¿no sabes? Matando codornices como si fueran gorriones, ¿no? Tórtolas, verdaderos exámenes, ¿no? Claro, es un país que no está dentro de la comunidad, ¿no? Pero desde la Federación Española no habéis tenido algún contacto con estos edificios, ¿no? Con estos contactos, con estos gobiernos. Pero no es difícil, pero es complicado. Es complicado. Esa tiene que ser de ministerio. Tiene que ser de Europa, ¿verdad? ¿Face o ministerio? Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasa, José Luis, que por qué tortolas y codornices en... en Marruecos? ¿Por qué? Pues, hombre, mira, las especies hay donde tienen comida y hábitat. Tú lo has dicho. Porque hay el hábitat adecuado para que hay... Efectivamente. Y podrá... Igual cazan mil tortolas y no pasa nada. Claro. ¿Por qué? Porque hay 30.000. Sí, sí. ¿Por qué cazan codornices? Porque criada codornices, porque se mantiene, porque la agricultura es... Es una agricultura de principios del siglo XX. Efectivamente. De siglo XX. No está envenenada todavía. No está envenenada, no hay grandes concentraciones. Es decir, es una agricultura, pues, como aquí en los años... No, si nos está pasando el jabalí, lo hemos dicho antes. ¿Por qué están los jabalís en la costa? Tienen comida, tienen el camión. Donde no se les molesta. El camión es que se les molesta. Claro. No se les molesta. En los localitales, pues, ya ves cómo están los localitales, que para meter los perros hay, cuesta un huevo, como salen los perros. Y en los maicales, pues, no pueden meter los perros a los maicales. Bueno, mira, a mí me decían los búlgaros y los psicolobacos que ya se han incorporado a la Unión Europea y ya está cambiando el tipo de agricultura. Es decir, toda la caza que había llegado antes, ya decían ellos, nos quedan 10 años de caza... Tradicional. No, de caza grande, es decir, de matar, pues, 500 codonetes, matar 80 perices, nos quedan 10 años, porque hemos pasado de una agricultura de mula y caballo y poco más, ya empezamos ya a una agricultura europea, con tractores grandes, con cocedores de espacios. Sí, 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 sí. Quedan 10 años, lo dicen ellos, quedan 10 años, como si ya con este tipo de agricultura. Por eso muchas veces hay que coger, hay que, la enfermedad hay que atajarla antes que te venga. Es muy difícil, que nadie piense que es fácil, que, o sea, que desde las... distintas federaciones se la panacea para arreglar las cosas. Las cosas, o todos arrimamos el hombro, y los cazadores los primeros también, porque si no habría cazadores no existirían las federaciones. Entonces, fíjate, yo iba a proponer, enseño, hacer una petición, o no, aún así, ¿no? De un euro por cazador, ¿eh? Vete que es un euro, te dice, coño, ¿qué es un euro? Pues me lo das, ¿no? No puedo hacer. Con un euro por cazador, en España sería monos amor de Europa, monos amor de Europa, entre comillas. Podrías tener presencia en Europa permanente, podrías ser un científico, podrías tener un lobby haciendo presión en la comunidad, y en España, ¿eh? Y un despacho de abogados estaría medio de ponderte a capa y espada. Cuando haga falta. Es que, claro, un despacho de abogados fuerte en Europa tiene un costo alto. Lo que no se puede pagar. Lo que no se puede pagar, claro. Lo que no se puede pagar. ¿Por qué? Es decir, cualquiera, fíjate, un euro por cazador, no nos haría falta más, no nos haría falta... ¿Y por qué, y por qué, y por qué no se da un paso? Sí, sí, quería iniciar esto en una campaña, ya ha dicho al de comunicación que me la prepare. Un euro por cazador. ¿Pero para qué? Pero no un euro por cazador para gastarlo. No, no, no para cazarla. Es que hay que explicar, la gente está aburrida de que dar dinero para nada. Claro. Claro, ¿sabes? Para cenas, para comironas, para no sé qué, no, no. Es para esto, para esto y para esto, señores. Y se hace un, ¿cómo se llama ahora? Trazabilidad. Y el dinero que se hace, se ha gastado en esto, en esto, y se dan las cuentas estos años. Y toda la comunicación perfecta, que lo podamos ver todos. Todo el mundo. Hombre, yo creo, yo creo, si esa sería, que si con eso tendríamos un buen equipo, un lobby, para ir a Europa a defendernos, hombre, es medio café un euro. ¿Medio café? Pues digo, un euro, ¿eh? Te digo, que si le pides a cualquiera, ahora gastamos 10 abajo de cazadores. Oye, joder, dame un euro, que me hace falta, para el coche. Me he echado, todo el mundo, me trago y ni lo piensan. No, mira, no sabes, yo te propongo una cosa. Oye, mira, tomar una insignia de la federación vale un euro, que es para defensa de la caza. ¿Le das una insignia de estas paredes ahora en el chalejo? Sí, vamos a decir, no, queremos hacer algo de comunicación de la faceta. Es algo así, que la gente lo vea. Pero si tengo que la gente vea, para que queremos hacer una campaña, a la que queremos el dinero. Claro, porque ya sabes lo que tú decías, la gente está muy mosqueada, porque grandes comilonas, grandes vehículos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es lo que tú estabas diciendo, mira el presupuesto que tenía la Federación Española, hace 8 años, a lo que tiene ahora. Sí, sí. Claro, pero bueno, ahora... Es en audito, padre, ¿no? Pero con eso estamos trabajando bien, ¿eh? A veces tampoco te hace falta mucho el medio, lo que pasa es que hay medios... Hace más el que quiere que el que puede. El que puede. ¿Verdad? Pero a veces no llegas. Oyes, ya para acabar, ¿te vas a presentar a las elecciones? ¿A cuál de ellas? Ah, no. A la cantada ya lo sabemos. A la cantada tú eres, tú eres aquí interminable. No. Oigo a mucha gente, o sea, que bueno, te hablo... Ya me extrañaba que... No, ya sabes, mi relación con Castilla y León es muy buena, ¿no? Sobre todo con los distintos secretarios de Burgos, de León también tengo ahora también. Pues bueno, pues la verdad que, oye, yo no digo ni si ni no ni bueno ni bueno, pero dicen que la gestión que se está haciendo, hombre, que ya haría falta llevar una gestión así. Y José Luis me preguntan, ¿sabes si se para por presentar a Nacho? Y digo, pues hijo, yo no lo sé. Lo único que cuando venga al programa, que siempre que le invito, como tenga un momentín, viene, pues oye, pues preguntárselo. Pero pues por eso... Yo te digo la verdad. Ojalá te presentes, ¿eh? No sé. No me... Ni es pasar la mano a nadie porque ya me conoces perfectamente. Pero hombre, quiero personas que trabajen. Habrá alguno, mira lo que le está diciendo esto, a mí todo lo que piensen los demás me toca la vaina. Ya no sabes. Yo lo único que me diría es cuando diga algo me lo diga a mí a la cara. Porque ya sabes cómo soy, ¿no? Pero ojalá tengamos una... Porque, bueno, el camino se hace al andar. Sí, sí. Y eso es lo que te digo. ¿Tienes intención? No lo sé, tengo que mirarlo. Porque primero tenemos que ganar la de Cantabria. Eso es lo primero. Pero en Cantabria no se va a presentar nadie. No lo sé. ¿Songo el año que viene? El año que viene, sí. Está todo el mundo abierto. Todo el mundo se puede presentar. Todo el mundo tiene un modo de hecho a presentar. Mira, cuando la cosa está tranquila, cuando una cosa funciona, no hay por qué tocarla. Yo pedía que eres el eterno presidente. Pero Cantabria, curiosamente, siempre está tranquila y siempre se ha presentado gente. Porque aquí tampoco se pone pegas a nadie para presentarle. No, no. Los que se presentan. Ahora estamos trabajando juntos en proyectos para Cantabria importantes. Así que yo, una vez que se acaban las elecciones, te vas a trabajar juntos. Mira, hay una cosa, Nacho, que es lo que más me jode a mí en esta vida. Es el fariseísmo que hay. No, no, es el fariseísmo. Pero vamos, no digas que no es el fariseísmo, joder. Que es que así te han puesto a parir, a parir aquí en estos programas, joder. Y después les veo yo como lo que están haciendo. Pero el fariseísmo, a mí una cosa que más me gusta es que se presenta un rival conmigo, me gane eso, pierde, y al día siguiente esté trabajando contigo. A mí eso me encanta. Ojo, pero ojo, no, no, eso sí, pero ojo. Pero que no venga diciendo, levantando falsos testimonios ni diciendo mentiras. Bueno, en campaña, bueno, ya sabes, en campaña... No todo vale. Bueno, pero... No todo vale. Pero esto es perdonable, en la campaña, sabes que a veces... O sea, que entonces, ¿qué es que tú también piensas hacer lo mismo? No, yo nunca he hecho lo mismo, pero... Pero bueno, entiendo que en la campaña la gente se calienta la boca y la gente se va a poner la pinza. Cada uno tenemos nuestra... Yo te digo que el farise... Pero a mí lo que más me gusta es, que eso es lo que tienen que hacer los políticos, ahí tienen que aprender a aprender los políticos. Hemos terminado la campaña, han terminado las elecciones, y el día siguiente están en la federación a disposición de lo que hay, a trabajar con la federación. Pues a mí eso me gusta mucho. Es decir, que tampoco... No hay ni rencores, ni malas rollos, ni malas fuerzas, ¿sabes? Si la gente colabora... Uno es lo que dice el borracho y otro el tabernero. Bueno, yo es lo que veo. Yo ahora mismo veo con la gente allí... Te lo digo, te lo digo. Y tú de eso sabes más que yo también. Uno es lo que dice el tabernero y otro lo que hace el borracho. Porque, bueno, sabía, aquí te... Bueno, me voy a callar. Bueno, te lo digo. Yo me voy a callar. Yo qué fin me voy a callar. Sin una puta vida me he callado y me tengo que callar ahora. ¿Cuánta gente te ha puesto a ti a parir y tal? Después te ha visto, hombre, Nacho, no sé qué. Lo he visto yo. Sí, pero es una condición humana. ¿Y qué? Yo me he enfado con alguien y yo nunca me he enfado con alguien. Yo sí. Bueno, yo eso no lo trago. Yo cuando me viene a la persona así le digo, pero oye, chaval, ¿pero tú de qué vas, hombre? Digo, el hombre se viste por los pantalones y lo que se dice que es blanco ahora, hay que decirlo mañana. Pero mira, como decía un amigo mío, está todo escrito en la Biblia. Sí, no. Lo que pasa es que hay que saber llevarlo a cabo. La gente quiere el hijo pródigo siempre bienvenido a casa. Bueno, eso, eso, eso... Bueno, pero eso es la Biblia. ¿Y eso es verdad o es mentira? ¿Cuál? Porque no todo lo que está puesto en la Biblia es verdad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Es que todo lo que está escrito aquí es verdad. Fíjate, en el próximo, en el próximo, no digo discurso, en la próxima charla que haga, me voy a coger el Génesis, ¿eh? La Biblia, ¿eh? Porque, y voy a decir que hasta Dios nos puso encima para que cazásemos. Dios crió la tierra y tal, y crió al hombre por encima de los animales, ¿eh? Para su control y tal, y su aprovechamiento. Dios el podrón, Dios el podrón. Hasta, 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 hasta la Biblia... Dejan paz a Dios, que Dios y ya está. Hasta los cojones, hasta los mismos cojones de los hombres, fíjate. Hasta el Génesis... Porque todo el mundo se va a pedirle cosas. Pero fíjate, José Luis, hasta el Génesis, si tú le dices un poco, Dios puso al hombre por encima de los animales y las bestias, como este, bueno, la bestia, las bestias, los animales, los peces, para su control y no sé, y su aprovechamiento. Pues yo creo que ahí que se equivocó. No, se equivocó, ¿no? Sí, se equivocó. No, porque contra más conozco a las personas, más quiero a los animales. Bueno, es un dicho que... Ese es un dicho popular mío, que es real, es real. Y tú me parece a mí que te estás volviendo también algo fariseuco de estos, ¿eh? Que no, que no, que siempre he sido así. Yo, yo, en mi mesa no come todo el mundo, ¿eh? Eso es que ya también te lo digo. Yo le digo que comas en tu mesa. Una cosa es que trabajes conjuntamente con ellos, le digo que comas con ellos. Tú puedes trabajar con una persona y no ser amigo de una persona. ¿No sabes cuál es mi lema? Al enemigo ni agua. Polvorones, a ver si se ahoga. Ese es mi lema. Pero es que estos no son enemigos, estos son rivales. A mí el enemigo es el animalista, no el cazador. A mí un enemigo es un animalista, es un veganista. Es uno que me insulta, que me odia o que me tal. Pero uno que es rival no es un enemigo. Yo no tengo ningún cazador enemigo. ¿Entendés? Serán rivales. Serán adversarios, serán... Pero no son enemigos. Eso lo dices tú. Claro. Eso lo dices tú con la boca pequeña. Pero no lo digo. Cuando sabes verdaderamente que no es así. Le digo que la boca es grande. Bueno, bueno. Pues oye. Este es Nacho Valle, presidente de la Federación Española. No vamos a decir de la cántabra porque entonces vamos a seguir así y van a salir a reducir muchos trapos sucios que no nos conviene a nadie en los tiempos que estamos. En otros, ya te diría yo a este pájaro lo que iba a aguantar esas cosas y va a decir eso. Nacho, un placer como siempre. Y yo soy como soy, me expreso como soy. O sea, yo siempre iré con la verdad por delante. Yo reconozco que tú estás en un puesto donde, bueno, pues donde hay que amansar un poco a las fieras. Bueno, a mí ya sabes que es difícil amansarme. Pero la verdad la llevaré siempre por delante. Yo siempre defendí por lo defendible. No quiere decir que no me equivoque. Cuidado. Y cuando me equivoco pido disculpas. Eso lo tengo clarísimo. Yo siempre le digo que todos tenemos nuestra razón. Que sea la razón. Y también todos tenemos nuestro derecho a equivocarnos. Por supuesto. Eso sin duda. Y sobre todo a reconocerlo. Eso es lo difícil de reconocerlo. Porque de gallos ya estoy yo hasta los que ataplinen. Y nada más. Oye, nos hemos pasado ya de la hora. Tú tenías prisa, pero bueno. Para acabar, mira a esa cámara y di lo que tengas que decir a toda esta gente que tienes por ahí. Pues nada. Federados. Federados y no federados. A los no federados. Yo creo que a los no federados no los miras tan bien como a los federados. Igual, igual. A todos igual. Con el mismo cariño. Bueno, bueno. Con el mismo cariño y con el mismo amor. Porque son otros cazadores. Decirles que las federaciones están haciendo un trabajo muy importante en defensa de la caza. Que somos la única organización nacional y regional que está defendiendo a los cazadores. Y aunque no nos guste la federación y aunque no nos guste a veces la organización. Da igual. Hay que federarse. Porque si no nuestra actividad en 10 años, 12 años pegará un cambio radical. Un cambio importante. Y que los problemas que tenemos en España no son solamente de España. Son de Europa. Y en Europa es importante estar ahí, tener presencia y para eso hace falta medios. ¿Eres optimista, Nacho, en el mundo este de la caza? Yo siempre soy optimista, José Luis. Es mi naturaleza. Yo nunca soy optimista. Yo, el otro día, en mi intervención en la FACE, que les gustó mucho a los griegos y a toda esta gente. Para los militerráneos sobre todo. Ya lo dije muy claro. Señores, cazaremos. ¿Les guste la Comisión Europea o no les guste la Comisión Europea? ¿Les guste el comisario o no les gusta el comisario? Nosotros vamos a seguir cazando. Con eso, parece que nunca lo había hecho nadie. Causó un gran tal y muchas veces. Y eso a mí me parece genial. Es que los cazadores, efectivamente, no te creas que es tan fácil morar los de un humano. Nos tenemos que creer la fuerza que tenemos. Que no nos la creemos a veces. Nos la tenemos que creer. Y pasa falta unidad y organización. Y eso que se asotra. Que están saliendo cantidad de grupos por ahí. ¿Has visto la cantidad de grupos que hay? O sea, grupos por ahí. Pero no tiene sentido ninguno. Yo creo que es poco sentido. Ningún sentido. Yo te hablé hace poco de uno. Te hablé hace poco de uno que habían venido por ahí con una serie de cosas. Y yo no he vuelto a saber más. No he vuelto a saber más de ellos. Pero no solamente. No, que es que luego... Hay cantidad de grupos de estos en defensa de la caza. Pero si es que la caza tiene que estar territoriales y nacionales. No hay más. Pero es que hay muchos grupos. Pero es que luego hay que trabajar. Claro. Hay que estar el día a día. Trabajar. Meter horas. Meter esfuerzo. Meter sacrificio. Aguantar malas caras. Aguantar tal. Hay que trabajar. Es que no hay que hacer un grupo. Pero luego hay que mantenerlo. Lo difícil es... Eso pasa como los partidos políticos. O sea, que no hay un país en Europa que haya más partidos políticos que en España. Pero ¿cuánto funciona? Pero sé que cada día sale uno. Sale uno, sí. Ahora hasta uno de televisión ha hecho un partido político, ¿no? Mejido, no sé quién. Ah, no lo sé. ¿Otro nuevo? Bueno, uno de cuatro amigos. Pero bueno, pero es que luego hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo creo que una organización potente y fuerte es lo que nos vale a nosotros. Y en política igual. Y te he dicho antes el tal, ¿eh? Un euro, ¿eh? Fíjate, no pido más que un euro por cazador. Pues mira, mira, no sabes qué puedes hacer. Haz unos escudos de esos de la federación y decir, oye, un euro, pero es para el beneficio de todo. Es para esto, es para Europa. Y vais a tener información de todo. Es dinero para Europa nada más. Que es que eso mucha gente no lo sabe. Que es que dependemos de Europa. 80% de decisiones de caza se toman ahora mismo en el Parlamento Europeo. Y al Parlamento Europeo hay que llevarle datos. Hay que ir, no, y hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y datos, de lo que tenemos. Porque es lo que dices. Ahora ahí parece ser que se está aquí la tórtora, la uneja, que quieren, bueno, andan ya tocando la bala. Los grandes carnívoros están ahora también en Europa en cuestión. Las armas y las municiones. Es que hay muchos temas, claro. Muchos temas. Las migratorias también. El cazador está mal visto. Y luego el relevo generacional que tenemos que darle un vuelto. No sé cómo, ¿eh? Sí, pero es muy difícil. Yo te diría muy difícil. Pero no te puedes rendir. Lo difícil es posible. Ah, otra cosa que se me olvidaba. Otra cosa que se me olvidaba. ¿Por qué se me olvidaba? Oye, echamos, Nacho, en falta a las sociedades de caza, un campo de caza excesiva. Donde podamos ir, cuando tenía lo de allá arriba de Sileo, joder, íbamos, íbamos, y bueno, se echa en falta eso. Oye. ¿Qué es que me dijiste? Me lo dijiste un día que te ibas a mirar. Sí, sí. Has tenido aquí el otro día al consejero. Haberle dicho, consejero, no hace falta un campo de caza excesiva. Bueno, no, sí. Vamos a intentar que este año con Ángel Serdio, mientras esto se puede, y con el consejero, por supuesto, vamos, y con el juicio, mientras esto se puede solventar, porque nosotros estamos apoyando la iniciativa privada, que alguien le monte un campo de caza excesiva. Pero ya saben la cantidad de problemas que les ponen. Por eso, claro. Bueno, a ver si, por ejemplo, en algunas zonas de aislamiento, las que tenemos en la reserva, nos dejan por lo menos unos días al mes matar cazos, ¿sabes? A matar cazos, vamos, que para eso. Poden ir unos veteranos, pero no sé si... Sí, 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 sí. Bueno, Frener de la Casilla, para mí, es el sitio ideal. Ideal. Sí, sí, porque tiene... Es grande, no quiero daño a nadie. No molestas a nadie, estás cerca de San Andrés, cerca de Torravega, y bueno, y la administración dispone un putín del campo. Entonces, aunque no sea todos los días, porque tampoco es una zona casi intensiva, pero bueno, pero como en los cotos, que la zona de aislamiento nos dejan unos días al mes, pues que podamos ir ahí con una escopetilla y adiestrar a los perros. Yo creo que este año eso lo vamos a conseguir. Pero echamos en falta, ya te digo, eso es lo que teníais, que tenía la federación allá arriba en la central, o sea, pues bueno, es lo que había. Era una zona cómoda, una zona... Pero eso no era un terno, esto era un terno como tiene el coto, el coto de Cayón le tiene también igual, ¿eh? Ya. Tiene una zona de aislamiento que de mayo a agosto puedes matar la caza. Podrían matar caza, ya. Pero Cayón también, los cotos están abriendo mucho, que venga gente de fuera. La mayoría de los cotos, efectivamente. Están abriendo ya, es un tema también importante. Bueno. Pero vamos, y yo te digo, las veces vamos a intentar que nos dejen hacerlo. Yo creo que, yo te lo comentamos a Serdio por encima, y Ángel Serdio, y nos dijo que no lo veía mal. Pues muy bien. Se hacen los cotos porque no se hacen las dos. Bueno, Nacho, que ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Cumpliste tu palabra de Serdio, o sea, que cuando cada poco tiempo vendrías a informarnos de las novedades que habría, ahora, pues bueno, hasta dentro de un... hasta dentro de lo que quieras, ¿no? Si hay alguna novedad, como me dijiste, es esta. Oye, José Luis, que hay que ir a hablar un poquitín del tema este del lobo. Yo creo que ya estaba más que hablado, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, pues dentro de este tiempo, cuando quieras o cuando te llame, pues vendrás otro día por ahí hasta el largo rato. En Navidad, si hay alguna Navidad, vamos, venimos y pegamos otra charleta. Pegamos otro toque a ver, a ver lo que hay. Bueno, pues ya estamos en plena temporada de Cata y hablaremos un poquitín. Bueno, bueno, buena suerte. Sobre todo en los cacedores de Cantabria, ¿eh? Bueno, de toda España. Ojo con la seguridad. Sí. Seguridad, seguridad y seguridad. Este año está habiendo muchos accidentes de caza. Sí. En nuestra región, gracias a Dios, hay muy pocos. Pero cuando salís de caza, pensar seguridad, seguridad y seguridad. Pues bien, Nacho, un placer. Ya está, hasta cuando quieras. Ya sabes que aquí en los estudios de Cantabria Televisión, pues abierto, como a todo el mundo. O a casi todo el mundo. Muchas gracias, profesor Luis. Y a ustedes, amigas y amigos, ya les dije que iba a estar el presidente de la Española aquí, el de la Cántabra, y bueno, pues aquí ha estado, ¿no? Seguramente que nos quedarán muchas cosas. Yo por eso, cuando me decís, oye, pregúntale este, pregúntale el otro, pues lo pregunto, ¿no? Todo aquel que queráis que cuando anuncie que vaya a venir el presidente, pues decir, pregunta esto, porque a mí se me olvidan muchas veces las cosas, ya soy un viejo, ¿no? Entonces, pues decirme, pregunta esto, pregunta lo otro, porque seguramente, y si no, y si no, la Federación Cantabria de Caza, las puertas están abiertas para todos. Es decir, a preguntar algo, porque muchas veces hablamos más de lo debido y en los sitios que no son oportunamente escuchables. En la Federación, las puertas abiertas para todos durante todos los días de la semana. Bueno, en la española, ¿cuántos días habéis, Nacho? Todos los días también. Ah, también todos los días. Allí también puede ir la gente a preguntar alguna cosa. Ah, también. Pero allí la gente va más, sobre todo el teléfono. Sí, es por teléfono, ¿verdad? Es decir, no es, no es, es diferente gestión, ¿sabes? Allí nosotros gestionamos licencias, licencias de caza, como aquí. No, no, ya, ya lo sé, ya. Bueno, pues lo dicho, pues nada más. Queridas amigas y queridos amigos, la semana que viene estaremos como, como dijimos al principio de la temporada. Nada, acabamos hablando de cómo iba a venir la codorniz y ahora empezaremos, diremos la semana que viene, que nos cuenten los invitados que vengan, pues a ver que ha ido la temporada. Uno es mejor, seguramente, otro es peor. Pero bueno, lo que se trata es desde aquí es hacer una charla amena, divertida y entretenida y desde luego estar entre amigos, entre compañeros. Me gusta más la palabra compañeros, amigos. Amigos hay muy pocos, ya lo sabéis. Y nada más. Cuidado por ahí fuera y hasta la próxima semana. Adiós. Amigos hay muy pocos, ya lo sabéis. Amigos hay muy pocos, ya lo sabéis. La 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 lé loulou La 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 lé lou, la 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 lé loulou La 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 lé loulou Quand on était jeune chasseur Parfois pêcheur à ses heures Il aimait beaucoup le rhum Pero no era aún ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!